¡Muy buenas tardes! ¡Que no decaiga el aplauso! ¡Que no decaiga! Gracias por estar con nosotros del Círculo Germánico y del Comité Anticida de Valladolid. Muchísimas gracias a ustedes que les voy a decir que gracias por estar una tarde más con nosotros frente a su televisión que no se van a arrepentir y que va pasando el verano y que sigue haciendo calorcito, pero que espero que permanezcan durante más de dos horas, un ratito largo por lo menos en esta tarde de martes que comenzamos a las 5 y 27 y lo vamos a hacer como habitualmente. Les vamos a presentar algunos de los contenidos atractivos sin duda para ustedes. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a Somos Así. Esta tarde en nuestro tiempo de tertulia hablaremos sobre el plantón del Ayuntamiento de Burgos a la Sociedad General de Autores. No pagarán hasta que no acabe la investigación en la cúpula directiva. Además hablaremos de Marta Domínguez que ha sido exculpada de los cargos de venta ilegal y suministro de fármacos, del estrés que sufren las mujeres españolas y de la situación de nuestros jóvenes sin posibilidad de encontrar trabajo ni volver a los estudios. De la mano de Rodrigo García y de nuestro cocinero Jesús Sanabria recordaremos y haremos un viaje por algunos de los pueblos que han sido protagonistas de nuestro programa. Reviviremos los mejores momentos de una sección en la que los vecinos de los pueblos de Castilla y León nos han descubierto la comunidad. Y seguimos recordando esta tarde también tendrán cabida algunos de los personajes que se han sentado en nuestro plató para someterse al análisis grafológico de cada lunes. Pero esto no es todo, si no se lo quieren perder no se muevan porque comienza Somos Así. Y lo vamos a hacer yéndonos hasta Pamplona para recordar lo que ha sido el encierro más rápido del año. Dos minutos y 16 segundos para el sexto encierro de San Fermín. Son aficionados a los toros y esta mañana no han podido ver el encierro de Pamplona, no se preocupen porque nosotros se lo detallamos. Solo dos minutos y 16 segundos, ese es el tiempo que han necesitado los puntuales toros de Victoriano del Río para recorrer las calles de Pamplona. El mismo tiempo que el año pasado en este día han batido récord del año 2011. Son los que menos han tardado en llegar al ruedo, por ello la prensa de nuestro país asegura que los toros han volado por Pamplona. Las consecuencias de las reses, dos corredores que han sufrido sendas cornadas y otros cinco mozos que han tenido que ser trasladados a diversos hospitales por contusiones. En la calle está feta de nuevo un día como hoy se han podido ver carreras muy vistosas y arriesgadas por parte de muchos corredores que desafiaban a la suerte acercándose a apenas unos milímetros de las astas de los toros. Por la tarde el ganado que ha hecho que el sexto encierro de los San Fermines 2011 sea digno de recuerdo, serán lidiados a partir de las seis y media en apenas una hora por los diestros Curro Díaz, El Juli y Miguel Ángel Pereira. Y de Pamplona hasta León para hablar del rescate de dos hombres de 36 y de 28 años que ayer noche rescataban a una mujer de 90 años y a su hijo de 59 tras declararse un incendio en su vivienda. En la casa y hemos visto que había mucho humo en la calle y estaba este chico también, Rafael, y gente asomada y mucho humo. Los protagonistas de la jornada de ayer fueron sin duda alguna dos héroes leoneses y no precisamente aquellos que lucharon contra Napoleón a principios del siglo XIX, sino a dos jóvenes de este siglo con nombre y apellidos que salvaron a dos personas de unos 55 y 90 años de morir devorados por el fuego. El suceso se produjo ayer lunes alrededor de las nueve de la noche cuando una vivienda de la calle Hospicio, ubicada junto a la iglesia del mercado, comienza a arder en llamas según indicios policiales a causa de una manta que se incendia al tomar contacto accidentalmente con una estufa. Rafael Pérez y Juan Fernández, que en ese momento se encontraban por la zona, avistan las llamas y sin pensárselo un segundo corren hacia la vivienda, suben por las escaleras e intentan entrar en el domicilio tirando abajo la puerta. Subí para arriba, golpeé la otra puerta y al abrir la puerta subió una boca nada más de fuego. Entonces hemos aprovechado el viaje para sacar a la calle de las bombonas de Butano. Sin embargo, el fuego no les da tregua y deciden acceder al interior trepando por la fachada, consiguiendo rescatar a sus dos inquilinos poniendo en juego su propia vida. Y desde arriba hemos bajado a las dos personas, entre los dos había gente abajo también. Les hemos ido descolgando de uno en uno y había personas abajo con una manta, hemos pedido un colchón pero no nos ha dado tiempo y lo hemos hecho lo más rápido posible porque se nos da tiempo. Estaba hirviendo todo el piso y nos estábamos llenando de humo los pulmones. Dos dotaciones del cuerpo de bomberos de León y dos ambulancias del 112 se acercaron hasta el lugar indicado para atender a las víctimas del incendio que no sufrieron quemaduras. Aún así, se les trasladó al hospital para mantenerlos en observación. Tal ha sido la hazaña de estos héroes que han sido felicitados por los vecinos, amigos e incluso por el alcalde de León, Emilio Gutiérrez. Y no es para menos, pues no todo el mundo arriesga su vida para salvarla de otros. Bueno, heroico comportamiento el de estos dos hombres, buen trabajo como siempre de nuestros compañeros de León. Y nos trasladamos a esta Segovia de la mano de nuestra compañera Cristina Gonzalo. Ayuda a hacer hueco en tu casa, a que nuestros bolsillos no se resientan y a contribuir con el tercer mundo. No es que les estemos planteando un acertijo, sino más bien desgranando la esencia de una librería de lo más solidaria. Es única en nuestra comunidad y la hemos encontrado en Segovia. Vean, vean. Un gesto tan sencillo y altruista como este ha conseguido llenar las estanterías de esta céntrica librería segoviana. Libros de segunda mano a precios más que módicos y con un fin netamente solidario. Un espíritu capaz de sorprender a aquellos que osmean entre sus libros. No sé si una viendo estos libros puede llegar a pensar que son libros de segunda mano. Pues vaya sorpresa. La verdad que me parece estupendo. Es una verdadera sorpresa, ¿eh? Son libros que además su precio ronda entre los 2, 3, 4 euros. Pues te digo que eso contribuye aún más a la sorpresa. Si te dijeran que además todos los beneficios van destinados a los NG. Pues seguimos de sorpresa y de sorpresa. Realmente, pues en ese caso se suma la cultura y el altruismo y me parece que es una excelente combinación. Una combinación pionera en nuestra comunidad que cada vez cobra más adeptos. No es de extrañar, tenemos en cuenta que hay libros para todos los gustos. Tenemos que tenemos de todo. Que han venido además cosas sorprendentes. Y tenemos hasta una sección de curiosidades que por la temática o por la edición son joyas. Tenemos hasta ya las relegadas cintas VHS. VHS, eso sí que no tiene tanta salida, no es nada demandado. Pero bueno, tenemos una pequeña muestra por si acaso, si hay algún nostálgico. Hasta los denostados vinilos encuentran aquí su hueco. Pero ojo, porque para salir a la venta primero es necesario pasar un pequeño filtro. Aquí hacemos la primera clasificación. Por si hay algunos que llegan en condiciones que no se pueden vender, que estén rotos, estropeados y hay que reciclar. Recogemos todo tipo de libros, primero los libros de texto que no tienen una salida y diccionarios micropédicos de más de 10 años. El resto sí. Hay libros que llegan en tan buen estado que ni siquiera están desenvueltos. Sí, sí, sí. Llegan, sí. Hay donaciones nuevas. Y en general las donaciones son buenísimas. Sí, mirad, todavía no la hemos colocado, pero son libros que están en perfecto. Es que son nuevos, están estupendos. ¿Cómo estupenda es la labor que desempeñan para los que donan? Al final hay muchos libros en mi casa y bueno, pues también hay que buscar hueco porque el espacio es limitado. Pero también para los que compran. Al final, después de tanta sorpresa, tres libros por ocho euros. Tres libros, eso, eso, vamos, que me llevo a un recuerdo de Segovia muy bueno. Amanda, hay mucha gente que se sorprenda como ella y diga, tres libros por ocho euros. Sí, sí, sí. Me preguntan o miran atrás del libro y dicen, pues el precio, tres euros. Sí, sí, sí. Tenemos canastas de dos, ofertas de libros un poco más viejos, de dos. ¿Cuántas veces te han dicho, perdona, creo que te has equivocado? Sí, sí, sí. Sobre todo con la novela. Un ahorro del que uno puede beneficiarse in situ, pero también a través de la red. Se puede acceder a Ida Books and More y a través de Pide tus libros de una forma muy sencilla. Se accede al inventario y a través de un... vienen todas las instrucciones, es muy sencillo. Y pueden hacer sus pedidos por mail, le llegan además de un día para otro. Y yo creo que es un servicio además que complementa muy bien a la librería y que cada vez tiene además más éxito. Pueden seleccionar por título, por autor, por sección. Y además hacemos, cada vez estamos haciendo más promociones y más ofertas para que... para animar a todos a que puedan... a que si no están en Segovia puedan comprar. Comprar libros a los que se les da una segunda oportunidad para que otros la tengan a su vez. Excelente iniciativa. Y nuestro próximo destino, la Villa del Libro de Urueña. Allí un diseñador valenciano va a exponer con una zapatilla rota, unas gafas y un trozo de percha. ¿Y qué es lo que hace con todos estos objetos? Obras de arte. Si usted se encontrara unas conchas, unos clavos, un trozo de tubo o un plástico por la playa, ¿qué haría con ello? Una cosa que no valga, no la cojo. Digo yo, ¿para qué la quiero? Me parece a mí que para qué la quiere. Pues seguramente recogerlo, sí. Yo desde luego recogerlo. Me habéis tocado el punto flaco. Me he dedicado a estas cosas y desde luego es imposible dejarla pasar, detenerme desde luego. Creo que de pequeñitos lo hemos hecho todos. Yo de pequeña sentía algo irresistible a darme paseos por la parte de abajo de mi casa y ir a buscar cosas y llevármelas. Pues como algunos de ellos, así lo lleva haciendo Pepe Jimeno durante muchos años. Este diseñador valenciano utiliza cualquier objeto inanimado que recoge por las playas españolas y lo transforma en arte. Realmente es el juego de convertir basura en algo que emocione. Ese es el objetivo del trabajo. O sea, lo bonito es trabajar con cosas, no con conchas bonitas, que ya son bonitas en sí, que casi no puedes hacer nada, sino con restos, o sea, con trozos de plástico, de cuero o de piedra o de alambre, con trozos de caña, etcétera, etcétera. Eso es lo bonito, ¿no? O sea, que son formas superinteresantes, con mucha fuerza y con mucha energía. Diario de un náufrago es el título de esta exposición que se puede ver en el Espacio Multicultural de Dilap, en Urueña, hasta el 2 de octubre. Pero este no es el primer trabajo de Pepe Jimeno con objetos inanimados. También se puede ver aquí una obra llamada Manifiestos emocionales, un conjunto artístico que representa textos sin letras con los que quiere transmitir emociones. Además, su primer trabajo, Grafía Callada, también se puede ver. Es un libro que ha inspirado también a algunos artistas para componer música. Trabajos poco habituales, pero que mirándolos con otra perspectiva, cobran un sentido especial. Es cuestión de verlos de otra manera. Es darles una categoría no de basura, sino categoría de forma. Es decir, cada residuo tiene una forma y se puede utilizar como una mancha, como una línea. Y eso se trata de organizarlo dentro de un espacio, que es el espacio, el cuadro o el formato. Y simplemente intento dar sentido a las cosas que veo. Realmente lo que intento es dar sentido a lo que veo, a conectar unos elementos con otros y que todo eso tenga un sentido. Yo creo que es lo más cercano a organizar el mundo, pero dentro de un espacio pequeño que es el papel. El mundo es lo mismo, pero muchísimo más complejo. Aquí lo tenemos más fácil. Ojalá el mundo fuera tan fácil de organizar como esa hoja de papel. Pero el público, ¿lo entiende? Es muy sugerente, pero bueno, las formas están ahí. Es como las nubes, ¿no? Y como las manchas que te encuentras. Todo el mundo las mira y todo el mundo ve algo. Me parece fascinante, porque son todo lo desperdigado, lo que hay caído. El pensamiento tiene una capacidad maravillosa, que es la de levantar del suelo lo tumbado. Son formas que están ahí, que simplemente tienes que acariciar con la mirada lo que ves, buscar un fondo blanco y ponerte a jugar con ello. Yo lo veo y no lo entiendo, de verdad. Yo si veo un atajo de ovejas, o un caballo, o una mula, o un burro, o un perro, o cosas de esas o animales del campo, pues les conozco. Un lobo, un raposo, una liebre, un conejo. Aunque a alguno le cueste un poco entenderlo, no deja de apreciar lo que es una bonita obra de arte. Hombre, esto es divino, hija. Esto está muy bien. Pues no lo ves que da gloria ver estos cuadros. No lo ves que da gloria ver estos cuadros. Nunca mejor dicho que todo depende en la vida del cristal con que se mira. Escuchábamos a este hombre, claro, como muchos de los que podéis estar aquí, que las ovejas, los caballos, las cosas reales, las entendéis. Otras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿tú te quedas con lo que hablaba este hombre al final o le dejas volar la imaginación? Dejamos volar la imaginación mejor. Vale, vamos a abrirnos. Dejamos esa puerta abierta. Efectivamente. Bueno, vamos con nuestra compañera Mara Rico, que ella de tapas, de gastronomía, de saber comer, sabe un rato. Y la tenemos ahí ya. Mara, ahí está. Muy buenas tardes. Vamos tú a lo de siempre. Pues sí, Cristina, ya sabes que lo mío y lo de las barras y lo de los pinchos viene a ser todo uno. Aquí estamos de nuevo haciendo un pincho, pero en esta ocasión vamos a hacer un pincho con sorpresa. Vamos a hacer un Kinder sorpresa y para ello nos hemos venido hasta el restaurante La Criolla en Valladolid y tenemos aquí a Luismi, que va a ser el encargado de elaborarnos este Kinder sorpresa. Muy buenas tardes, Luismi. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos lo primero. ¿Cuáles son los ingredientes que va a llevar este pincho? Pues mira, esto sería una esfera de chocolate que hacemos nosotros previamente con unos moldes. Después llevaría un tartar de escabechados, unos frutos rojos, un poquito de mezclun de lechugas y después de la base llevaría unos confles de... De los cereales de desayunar de todos los días. Machacados un poco con una magonesa de espinacas. Y después la sorpresa sería la crema de espárragos, que la echaríamos por encima del pincho un pelín caliente y desaparecería la esfera de chocolate. La esfera de chocolate. O sea, digamos que es una mezcla de sabor dulce, de frío, de calor, un poco un pincho de contrastes, ¿no? Sí, sí, con varios matices. La acidez de los frutos rojos con el vinagre, la carne suave del pollo de corral y después la magonesa de espinacas que nos va a dar contraste también de colores. Pues Luis, si te parece, nos ponemos manos a la obra. ¿Por dónde empezaríamos? Lo primero que vamos a hacer va a ser, por decir así, fusionar las dos semiesferas con el tartar y las lechugas dentro. Pues manos a la obra, que nosotros te vemos. Si te podemos echar una mano en algo, ya sabes que nos lo puedes decir. Así que lo que vamos a hacer es rellenar estas dos esferas de chocolate y luego las vamos a fusionar para que se queden como una sola, ¿no? Exactamente, eso es. Para después echar la crema de espárragos en caliente y que nos desaparezca y nos aparezca de dentro el pincho. Estamos echando primero ese tartar, has comentado, de pollo de corral. Exactamente, con las propias verduras escabechadas y después un poquito de mezclo y de lechugas para que sea también como una ensalada de escabechados. Ahora vamos a echar los frutos rojos picaditos. Simplemente así, sin fusionarlo, ya es súper vistoso, ¿no? Exactamente. Y ahora las fresitas picadas. Tiene buena pinta, ¿verdad que sí, Cristina? Para encarle el diente ahora mismo. Tiene muy buena pinta. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora lo que vamos a hacer va a ser calentar un pelín, un plato para dar calor a la esfera y fusionarlas y que ya tengamos el kinder, por decir así. Esto para hacerlo en casa es un poco ya más complicado, ¿no? Aquí es donde estamos haciendo que el chocolate se vaya derritiendo con ese calor, ¿no? Sí, que se vaya derritiendo un pelín para ahora juntarlas y ya tenemos el kinder sorpresa. Ya está hecho, ya está hecho este kinder sorpresa. Rápido, fácil, vistoso. Lo más complicado de esto es trabajar el chocolate porque es un proceso que tienes que atemperar y demás. Entonces ahora lo que vamos a hacer... Es esa mayonesa de espinacas, has dicho, ¿verdad? Exactamente, vamos a pintar un pelín en el plato. ¿Cómo podríamos hacer nosotros en casa estas? Pues unas espinacas crudas o congeladas con un poquito de agua y aceite de oliva y montar en la termomix. Y a batir, a batir. Hasta que sea un puré y esto es como una mayonesa, un pelín más ligera, pero que te sirve para decorar cualquier platito. Es una maravilla. Ahora echamos los cereales de los que hablábamos antes. Exactamente. ¿Tienen que ser integrales o pueden ser normales? Cualquier cereal. Lo único que les machacamos un poco porque si no se nos movería mucho la esfera. Y así nos sirve... De base, ¿no? Es lo que nos hace de base. Y ahora nos faltaría simplemente... Exactamente, que vamos a calentar la cremita de espárragos, lo vamos a poner aquí y entonces esto se lo entregaría al cliente así. Cogería su vasito con crema de espárragos caliente, echaría, esperaríamos unos segundos... Cuando se va deshaciendo... Desaparecería. Vale, vamos a recordar rápidamente ingredientes. Eso es un tartar de descabechados con pollo de corral. Cereales, frutos rojos, fresas y luego... Arándanos, frambuesas y moras. Un mezclón de lechugas y la madonesa de espinacas. La madonesa que la... Con la crema de espárragos. Y la crema de espárragos también para hacer. Exactamente igual. Un pelín, un pelín... Bueno, en este caso no necesitaríamos agua porque ya lleva mucho agua el espárrago. Entonces echaríamos un pelín de aceite de oliva y trituraríamos. Nos pasan por aquí ahora mismo esta crema de espárragos calentita, que la echamos aquí. Y ahora es cuando el cliente la tendría que echar... Por encima. Vamos a ver cómo se va deshaciendo poco a poco este chocolate. Míralo. No sé si lo podéis ver vosotros. Podemos girar así un poquito el plato. Ahí está Cristina. Se está deshaciendo ese chocolate para mezclarse con todo. Otro pincho espectacular. Muchísimas gracias, Luis. A ti. Podemos disfrutarlo. Ya sabéis, en el restaurante La Criolla, aquí en Valladolid, este pincho, este Kinder Sorpresa. Bueno, Kinder Sorpresa. Maravilloso pincho. Gracias, Mara. Bienvenido, Adolfo Izquierdo. Un aplauso. Un aplauso para él. De rosa. Venimos muy coloridos. Así, así. Muy coloridos. Lo que pide el verano, lo que pide el verano. Lo que pide el verano, claro. Eso es, pero no vengo aquí a hablar de gastronomía ni de productos típicos. O sea, tú pasas página. Yo paso página. Pasamos página y nos vamos a hablar de algo que ocurrió ayer también, por ejemplo. Los lunes. Los lunes que teníamos siempre, todos los lunes, la firma invitada. Ayer estuvo Julia haciendo ese último análisis grafológico a Rosa Villacastín. Y cada vez que aparecemos esta semana, nosotros por aquí venimos a recordar cosas que hemos visto durante toda la semana. Es una semana para el recuerdo. Una semana para el recuerdo totalmente. Y hoy vamos a recordar todos esos análisis grafológicos que ha hecho Julia durante todos estos meses, que estábamos hablando que a ti te la hizo el primer día. A mí me hizo el primer día, fíjate, sí. No entiendo yo cómo no habéis puesto un momento de ese estudio grafológico. Y estabas de acuerdo con lo que te decía y tal. Pues sí, 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 sí. Es una buena profesional, es una buena experta en caligrafía, que no es fácil. Porque todos, o la mayoría que yo recuerde, por lo menos todos los que yo recuerdo, le han dicho que sí, le han dado la razón. No sé si por qué han acertado o a lo mejor por qué ha dado bien. Claro, también hay que decirte, no es que mienta, todo lo que ha dicho lo verá, lo verá en la escritura, en la firma, pero son tantas cualidades. Claro, hay dos razones, que los personajes que escogemos son fantásticos. Eso es. Sí, son hombres y mujeres de éxito. Y bueno, pues como tienen todo bien cubierto, pues ya lo tienen muy sencillo. O que claro, solamente le dice la parte buena y que acaban encantados. No sé, no sé. Por ejemplo, Estefanía Luik, que yo recuerdo el otro día, ayer, ayer. Ayer, ayer. Rosa Villacastín. Ayer, Rosa Villacastín. Cristina Llorente. En Navidad, me acuerdo yo, que además tuve la suerte de entrevistarlo, Eusebius Acristán. Ajá. Cecilio Vara, ¿te acordabas tú antes, me decías? Cecilio Lera. Cecilio Lera. El restaurador que, bueno, ha estado aquí en innumerables ocasiones, que hemos hablado porque... Paco, el de la que yo ya también. Recuerdas también que fue la última comida de nuestro presidente de la Junta y del presidente del Gobierno. En Castro Verde de Campos. Pero no son los únicos. Son muchos, muchos, muchos los que ha habido durante todos estos meses. Así que dejamos de hablar ya, Cristina. Si te parece, vamos a verlos. Como siempre, de nuestra experta grafóloga. En la firma invitada, Rosa Villacastín. Bueno, ese aplauso tiene que ser de lo más emotivo. Bueno, lo nuestro... No nos hemos puesto de acuerdo, que conste. Es increíble. Nuestro mundo no es nada fácil, el mundo de la interpretación, el mundo del faranduleo, como dicen mis padres, que tienes que tener los pies muy en la tierra, tienes que tener gente alrededor que te lo recuerde y sobre todo apostar por la formación, que yo creo que es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Con intensidad yo creo que la vocación musical está sobre todas las cosas, ¿no? Y la intención es vivir la vida con intensidad, ser lo más feliz que se pueda, disfrutando del trabajo y como en la música puede haber múltiples formatos... Las cosas que me gustan y que siempre he querido desde pequeña hacer, ¿no? Pues el mundo de la hostelería y el mundo de un poco de organización de eventos, tal, un poco relacionado con el mundo de la moda, con la empresa Why Not que he creado aquí a nivel Castilla y León, pues azafatas, modelos, organización de eventos, producciones fotográficas y la verdad que hay muchos proyectos y estoy muy contenta. ¿Y sigues corriendo? Bueno, seguimos corriendo y yo creo que correr es algo que necesito, ¿no? Lo que necesito por salud y porque yo soy de las personas que realmente me gusta el atletismo y me gusta correr, ¿no? Es una profesión en la que te tienes que preparar muchísimo, evidentemente, pero el factor suerte es tan determinante. O sea, que la suerte te tiene que pillar trabajando y con talento. Complicado, complicado porque cada trabajo y cada historia tiene su porqué. De lo que se trata es de tomarte esta profesión en serio, no ser famoso por un día o por un tiempo, sino tomarte en serio. Yo es la profesión de la que luego me quiero jubilar, o sea, quiero que me dure siempre. No sé si me voy a jubilar, también te lo digo. Pero quiero que me dure siempre. Entonces, para eso tienes que ir despacio y con buena letra. Un poco la idea que tengo es que, pues, desgrana los rasgos de tu personalidad. Realmente es algo en lo que creo y, bueno, me parece interesante por eso, porque no me habían hecho nunca. ¿Cómo es Pablo Viña? Pues, Pablo... Grafológicamente lo sabes. Es una persona muy emotiva. Ay, qué bonito, me gusta. Yo creo, fíjate, que a lo mejor me he metido en esta profesión por eso. Sí. Fíjate. Es una gran habilidad, pero él, interiormente, es muy difícil y eres una persona muy amable, pero luego también muy reservada. Pues, en primer lugar, señalo aquí que eres una persona muy sensible e intuitiva. Intuitiva desde el punto de vista que puedes captar, digamos, lo que pasa a tu alrededor y ver las cosas desde un primer momento, sin necesidad de un razonamiento previo, aunque también lo puedes hacer, que tiene una gran sensibilidad intuitiva para percibir todo lo que sucede a tu alrededor. Entonces, esto te afecta bastante y tienes tú impulsos intermitentes emotivos en que te sientes muy grandes y otro más pequeño. También tiene un gran sentido práctico, o sea, que eso desde el punto de vista del... Donerías tiene mucha escuela y buena, al margen ya de sus personalidades. Ten en cuenta que la mayúscula es la letra que más destaca, ¿no? Entonces, pues, se trata de dar la mejor imagen. También es signo de un autoconcepto elevado y también que laboral y profesionalmente se buscan los puestos directivos y se hace lo posible por conseguirlos. Ah, mira. Eso es en general. Él es una persona como muy innovadora. De todos modos, a él le gusta dar una buena imagen de sí mismo, le gusta también destacar en su profesión. Y luego después tiene una gran inspiración, confianza, receptividad y una gran sensibilidad para compaginar lo que ve fuera con lo que ve dentro sin que por ello le afecte. Es una persona muy sensible y muy emotiva. Y esta captación intuitiva que tiene del ambiente, pues, lógicamente, produce en ella unos sentimientos bastante fuertes. Pasión, intensidad en las emociones y en los estados de ánimo. Y también tendencia a manifestarlos espontáneamente por la emotividad que ellos te provocan. Entonces, hay momentos en que tú eres como muy explosiva y otros que eres como muy calmada. Totalmente. Hombre, yo creo que sí. Creo que siempre he tenido buena intuición con la gente, ¿no? Pero yo creo que siempre suelo saber quién es bueno o es malo. O bueno, más que bueno o malo, quién son buenas influencias o malas. Pero realmente yo soy mucho más introvertido de lo que la gente se imagina. Y la gente me, o sea, entre comillas, me asusta, ¿no? Yo soy más de puertas para adentro. ¿Es lo que más te ha costado? De vista, ¿no? De siempre voy a lo práctico, ¿no? Hay que... Sí, sí, sí. No, el sentido práctico lo tiene bastante marcado. Va acertando, porque ahora va acertando. Es posible que la gente no se dé cuenta que tú eres muy reservada porque eres muy amable en el trato y es una forma de disimular, digamos, esa reserva que quieres guardar para ti. Te diré que en emisión he estado en un programa como Vaya Tropa o Agitación Masiva, que es comedia pura y dura, y Amar en Tipos Revueltos, que era dramonazo. Muchas gracias a los que nos estén viendo y a vosotros. Pues con Rosa, gracias, Julia. Como siempre, ponemos punto y seguido mañana más, ya saben, sobre las 5 y 20 de la tarde, 5 y 25, Somos Así. Ustedes, este equipo, todos. Hasta mañana. Bueno, eso era ayer, aún nos queda mucho, Somos Así por delante en esta tarde de martes. Algunas de las personas, de los personajes que han estado aquí, los lunes de la mano de Julia Martín Tarango, sensibilidad, intuición, tenacidad, en fin, son algunas de las características que ella reseñaba en ese estudio grafológico. En unos minutos, los temas de la tertulia, con su participación, por supuesto. Alguien debería disculparse con ella porque la han demonizado totalmente y ahora se ha visto que realmente no había motivo. Y creo que es de justicia que a esta persona se le dé un tipo de compensación. Pues yo también haría lo mismo. Y no les pagaría tampoco ni por un FEDER ni por nada. No les pagaría nada. Ah, es esto de... Porque al fin y al cabo se está quedando con todo el dinero de los demás. ¿Quieren saber qué es lo que les preocupa en unos momentos? Se lo contamos. Seis y cuatro minutos de la tarde. Estamos en directo y, por favor, nuestros contertulios a plató. Vamos a dar paso a Antonio Jiménez Rico, a José Luis Chaceli, a Cecilio Lera, del que hablábamos hace unos segundos. Tomen asiento. Muy bien. ¿Has visto? ¿Cómo te saludo? Ay, me encanta mi Antonio. Os voy a echar mucho de menos, ¿eh? Pues señor, o menos a ti. Por lo menos yo, no sé estos señores. Sí, porque sabéis que os he cogido muchísimo cariño. Y yo a ti, yo a ti. Y he estado feliz con todos ellos en esta temporada. Con todos, habrá alguno que no trae. Hombre, hay alguno, ya sabes, que no con todos se empatiza igual, ¿no? Pero ahí está la tolerancia y el respeto. Pero no vamos a darlo. No vamos a darlo. Eso sí que nos lo vamos a dar. Los que consumimos Canal 7, también te vamos a dar de menos. Claro, casi. Oye, esos tirantes, Cecilio, vienes fuerte, con color. Lo llevo siempre, los llevo siempre los tirantes. ¿Pero así, naranjas? Bueno, naranjas, otros, depende del color. De color, no, oye, venimos rotundos todos. Sí, sí, sí. Y tú la que más, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Qué lazo ese. Fíjate, fíjate. Qué gana. Mi diseñadora, Natacha, que me ha... También para ese lazo hay que tener esa cintura. ¿Verdad? Y eso que se va perdiendo, Antonio, ¿eh? Se va perdiendo la cintura, como otras cosas. Y se va ganando en otras. Se pierde cintura y se gana en otras. Yo creo que se gana cintura, ¿no? Pero ya no. Más que se pierde, se gana. Oye, hoy va a ir todo de frivolidades de este tipo, no vamos a hablar de nada. No, vamos a hablar, tenemos nuestros temas listos y prestos, Antonio, para que comenten los telespectadores. Yo estoy dispuesto de hablar de lo que tú digas. Oye, una pregunta, no por frivolidades, pero ¿qué pasa con tu película? Está en una situación de stand-by. No sé si la vamos a hacer este verano, ya este verano es complicado. El título, adelante. Que sí que le sabíamos. Sí, Inquetúce en el paraíso. Inquetúce en el paraíso. Es una novela de Óscar Esquimias. De Óscar Esquimias, normales. Y en estos momentos está en una cosa que no sabemos si arrancamos ya y la haremos en septiembre. O si a lo mejor se vuelve a paralizar. Pero eso no depende de mí, porque yo no soy el productor. Yo soy el guionista y el director. Y los productores son los que andan con la financiación. Que estamos en el momento, verdad, complicadillo para ello, pero seguro que es un proyecto ya... Una película cuesta un dinero y evidentemente en estos momentos es cada vez más difícil. Porque el productor no es el que se gasta su dinero en una película. Es el que sabe buscarlo y encontrarlo. Y a veces es difícil encontrarlo. Las televisiones han cerrado un poco el grifo. En fin, las distribuidoras... El DVD ya prácticamente no existe, porque la piratería se ha cargado el negocio del DVD. Las ventas al extranjero cada vez también son más complicadas. En fin, el momento no es un momento maravilloso. Sobre todo para los directores veteranos. Los chavales que empiezan pues hacen películitas más pequeñas, más juveniles, más adolescentes y conectan mejor con el público adolescente. Pero un hombre de la talla, del prestigio y del bagaje de nuestro queridísimo Antonio Giménez Rico. Pues en fin, ¿qué será? Ahora, yo solo te pido que me invites, por favor. Quiero verte, quiero verte... In situ. Y además, que vayas como invitada y como profesional. Queremos ir a verle todos. Todos. Ya está, queremos ir a verle todos. Hacemos una invitación. Ya sabéis que si se rueda, se rueda en Burgos, que es mi tierra, y la vamos a rodar en Burgos. Un aplauso para Burgos y para que se haga lo más pronto posible inquietud en el paraíso de la mano de Antonio Giménez Rico. Nos adentramos en nuestros temas de tertulia. Vamos al primero. La atleta palentina Marta Domínguez ha sido esculpada de los cargos de venta ilegal y suministro de fármacos sin receta médica a personas de su entorno que se la imputaron durante la investigación destapada en diciembre del año 2010 bajo el nombre de Operación Galgo. Hay que recordar que la imputación por dopaje a Marta Domínguez fue sobreseída en abril del año pasado y que ahora tan solo tiene pendiente el cargo de infracción fiscal que también podría ser retirado. Las reacciones ante el escándalo nos hicieron esperar, al igual que las declaraciones tras las últimas noticias relacionadas con la atleta. De esta manera, el Ayuntamiento de Palencia vía comunicado muestra su apoyo al atleta internacional, quien desde su punto de vista ha sufrido una persecución. De la misma forma, el excapitán de la Selección Española de Atletismo y amigo de Marta, Manolo Martínez, considera que la situación vivida por la palentina ha sido una vergüenza nacional que no se merece un país como España. ¿Qué opinan ustedes de todo esto y cómo podrán repararse los daños causados hacia su imagen y su persona? Alguien debería disculparse con ella porque la han demonizado totalmente y ahora se ha visto que realmente no había motivo. Y creo que es de justicia que a esta persona se le dé un tipo de compensación. Quien sea, no lo sé, eso ya no entro. Bueno, pues yo creo que sí, que se debería pedir perdón. Me parece que sí que deberíamos hacerlo. Primero, alguna prensa, algunos periódicos y tal que la juzgaron. Antes de que la juzgara la justicia, pues todos sabemos más o menos las portadas que sacó el Marca o que sacó el Mundo, pues se portaron un poquito mal. Luego ya en cosas políticas, pues es lo de siempre. Yo no creo que haya ninguna trama política, ¿de acuerdo? Por lo menos que yo sepa y hasta que no haya pruebas no tienen por qué acusar de eso, es que no. Que le pidan perdón. Pues yo creo que sí, por supuesto, porque es una mujer que no ha cometido ningún problema, ningún fraude, porque hay que pedirle perdón y de todo. Y recompensarla con todo, como se lo merece. Hombre, claro. Pobre Marta. Si es que es así la verdad, pues sí que se lo tenían que pagar o hacer lo que fuese. Hay que pedirle perdón. ¿Ha sido justo el juicio mediático al que se ha visto sometida, dada su dimensión y su popularidad? Hombre, ha sido con ella y con tantos más injustos en este país en el momento en que se inicia una investigación por una denuncia que puede ser falsa y un juez inicia un procedimiento y a lo mejor incluso imputa unos delitos, aquí ya se les condena. Lo de la presunción de inocencia no existe. Claro, cuando luego el juez dice, pues no hay pruebas suficientes y archivo el tema, ¿dónde está la honra o el honor de esa persona? Pero es que tendríamos a tomar nota porque se va a repetir mañana y pasado y el año que viene. En el momento que un juez investiga un supuesto delito por una denuncia que puede ser tan falsa como equivocada o como real, ya los medios sobre todo se cargan a ese personaje a decir, este es un delito. Pero si todavía no se ha demostrado nada. Y menos mal que en el caso de Marta, que yo sepa, no estuvo ni detenida, ni vamos, porque lo peor es que encima te detengan y te tengan unos días en el calabozo. Que eso sí que es más gordo, porque aquí lo único que hubo fue una denuncia, una imputación por parte de un juez que inició, o una jueza creo, una investigación hasta que se ha demostrado que no había lugar y se ha archivado el tema. Ahora quien devuelve el honor... Claro, cabe ese perdón o esa compensación. ¿Y cómo se le pide perdón? ¿Qué compensación se le puede hacer? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Aquí cuando cualquier persona, cuando un juez investiga algo, automáticamente ya muchos medios o muchos convecinos o mucha gente ya automáticamente condena al que está imputado en cualquier cosa. Y después cuando se demuestra realmente que es inocente, ¿cómo le pides perdón? ¿Quién le pide perdón? Yo me recuerdo que de pequeño nos decían, cuando tiras un vaso de agua es imposible recogerla todo por muy bien que intenta recogerla. Algo queda, ¿no? Algo queda siempre fuera. Eso se decía con la calumnia. Con la calumnia. Claro, calumnia que algo queda. José Luis. Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que han expresado Antonio y Cecilio, pero aquí es que hay algo más. O sea, hay algo más de por qué se produce, por qué hay esa filtración del juez, por qué se presentan las cámaras en un domicilio, quién informa las cámaras, quién informa los medios. Ahí ha habido una especie de mano negra que ha intentado cargar sobre una de nuestras mejores atletas unos... Bueno, había un informe. No, no, es que además... Yo soy de paso por parte de la Guardia Civil. Y la jueza había hecho seguimiento telefónico y ahora dice que no hay ninguna muestra, que sí que lo ha encontrado en otros que estaban implicados en la operación Galgo, ¿no? Pero la verdad es que a esta mujer la han masacrado, la han masacrado en unas condiciones embarazadas. Dices tú que no, la llevaron a declarar y iba con unas gafas de sol porque, vamos, me imagino que... Y estuvo dos días en la comisaría. Y luego es que ha habido manifestaciones por parte. Yo creo que el Isabeski no salió a favor de ella y dijo que... Y los atletas mismos, entre los mismos atletas, se generó dos partidos de los que se dopaban y los que no se dopaban y ahí ha habido una escisión a nivel del atletismo nacional muy fuerte. Y tú has sido motivado, pues, por, no sé, yo creo que esto es muy... Y lo que dice Manolo Martínez es verdad. Pero que había otros que sí, que han sido declarados culpables. No, no, pero ahora no ha salido ninguno. Y hay otra cosa que es peor todavía. Esta mujer dice que se va a preparar para los mundiales, vamos, sí, el 2012, ¿no? Las Olimpiadas, perdón. Pero es que, según el Consejo Nacional de Deportes, no se puede presentar... No, no, es que hay una normativa que quieren poner que una persona que ha estado implicada en una operación de estas de dopaje... En dos años. Que no se puede presentar. No, no, que ella no se podría presentar según esto. En dos años, me parece que es. No, 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 están queriendo... Creo que son cuatro años. Creo que están... Hay que modificarla. Pues claro, no, no, es que, es que, claro, o sea... Y, hombre, yo creo que sí que, de verdad, yo creo que... Ahí ha habido unas seis señores que se posicionaron políticamente que sí que debieran de pedir disculpas, cuando menos disculpas, yo creo. El Partido Popular está pidiendo explicaciones al señor Ubalcaba, me temo que está en otros quehaceres, y al señor Lisabetsky. No sé si esto es... No, no sé. Sería bueno, no acostumbrado. Para mí, todo aquel que la condenó, pues tendría que pedir disculpas. Sí, a quien fuera. Pero lo que pasa es que hay que evitar que se vuelva a volver a condenar a otros supuestos delincuentes. Claro, si es que es lo que ocurre normalmente. Ahora mismo, con cualquier medio, te pegan un toque y automáticamente devuelves una letra o devuelves un pagaré y ya tienes... Este país, Cecilio, es muy propicio a hacer juicios de valor. Muchísimo, muchísimo. Es más, todo el mundo nos sentimos tan seguros de opinar del contrario, del convecino, que además lo hacemos con tal forma, condenamos de tal forma a nuestros convecinos, a nuestros amigos, que es algo horroroso. Yo, la verdad, lo de Marta me ha sentado muy mal, porque yo soy castellano, es una de las atletas más representativas que tenemos en la comunidad autónoma. Yo, a mí me hubiera gustado poder hablar con ella, eso sí que lo dije en su momento y lo reitero ahora. De hecho, hoy mismo nos hemos intentado poner en contacto con ella. Ha sido imposible, me hubiera gustado que dijera unas palabras, porque yo creo que desde esta comunidad sí que se ha tenido... Sí, la comunidad autónoma ha respondido bien. Exactamente, ese reglamento, ese saber hacer, esa prudencia y esa presunción de inocencia. Creo que tanto en Palencia, su tierra, como en el resto de la comunidad y los medios de esta comunidad lo hemos hecho, pero bueno, ella luego da las entrevistas que da... Estos son los riesgos de la libertad de información, porque hace muchos años es que no te enterabas de nada. Y entonces, claro, no había juicios paralelos porque no había ninguna información. Porque había un total desconocimiento. Pero claro, en el momento que ahora se produce una investigación y tal, todo el mundo se entera, cosa que me parece muy bien, y todo el mundo la carga. Pero, ¿por qué unas investigaciones se hacen públicas y otras no? Ese es el problema, ¿no? En este caso, ¿por qué se ha hecho esto? Hombre, posiblemente es que haya algún interés... Por eso digo, una mano negra. Una mano negra. Y yo sigo sin entender que la Guardia Civil, que me parece que es absolutamente minuciosa en sus estudios y en sus investigaciones, tenga el expediente de la Operación Galgo con una documentación y que... Esta mañana escuchaba a Carlos Herrera hablar de que le habían dicho, desde la misma Guardia Civil, altos cargos, que no sabíamos ni la mitad de lo que estaba instruido ahí. No entiendo que luego llegue a un juzgado y, en este caso, la jueza Mercedes Pérez Barrios haya entendido que no había pruebas suficientes. Es que no lo entiendo. Es que tenía cuatro imputaciones y ya la han resuelto de tres. Le queda una pendiente que es la vacación fiscal. Sí, pero bueno, el topaje ya se lo quitaron en el mes de mayo, pero ahora le han quitado el de... En abril ahora la venta ilegal y el suministro de fármacos. Y ahora, o sea, es que no te lo explicas. Bueno, de todas maneras, nos alegramos de corazón y muy mucho, Marta, desde... Hombre, la verdad que es una persona con raza que lo ha demostrado y a ver si tiene capacidad de superarse y volvernos a dar días de gloria. Y tiene que volver a los próximos mundiales, hombre. Bueno, ¿vosotros sabíais que el 66% de las mujeres españoles, españolas, muchas están aquí en el público, ustedes que nos están viendo en casa, estamos estresadas y presionadas por la falta de tiempo? Vamos a verlo. Las mujeres más estresadas del mundo son las españolas, al menos. Así lo refleja un estudio elaborado por Nielsen que muestra también que las francesas y las italianas siguen a las de nuestro país en la lista. El principal problema que genera el estrés entre las féminas españolas es la falta de tiempo al tener la obligación de conciliar la vida personal y profesional. Respecto a este tema, las mujeres aseguran que tanto ellas como los hombres están igual de capacitados para trabajar, cuidar de los hijos, tener más educación o cobrar más salario. Este dato es algo que también estresa a la mujer, el poco dinero que les queda disponible para poder gastar algo en sí mismas o disfrutar de unas vacaciones tras cubrir gastos imprescindibles. La mayoría de las encuestadas reconocen que ellas han tenido más oportunidades que sus madres, pero piensan que sus hijas tendrán exactamente las mismas. ¿Qué opinan de todos estos datos? ¿Piensan que se cumplen en realidad? A 60 no, tenía que ser más. Bueno, yo creo que no, cada uno puede disponer de su tiempo como quiera, a mí no me falta nunca tiempo, tengo tiempo para todo. Lo dicen las mujeres, tú date, procura vivir en el primer piso. Por trabajo, por la casa, los niños, todo, pero sí que es verdad que ahora están más presionadas las mujeres. Yo creo que sí, pero porque los tiempos han cambiado mucho, oyes, porque antes vosotros os conocéis en una época en que trabajáis el marido, la mujer y estáis. Antes también estaría presionada de otra forma con los hijos, pero estaba un poco, pienso yo, eh, yo tengo 72 años. Ahora están muy presionadas, claro. Antes también, porque había personas, como yo por ejemplo, que trabajaba fuera y dentro de casa. Pero ahora están muy presionadas, ahora ya es como una obligación que la mujer tiene que trabajar, tiene que llevar a los hijos, tiene la casa. Me parece mucha presión la que tiene. Bueno, a esta señora le parece que tenemos mucha presión, mucha falta de tiempo. De los países desarrollados, el primer puesto lo ocupan las españolas, después vienen las francesas, después las italianas. No sé si os ha sorprendido la noticia, si esto es realidad. Esto es una encuesta, me temo, que se ha hecho entre mujeres. A lo mejor se hace entre hombres y resulta que son el 90%. Porque el estrés lo produce el trabajo y, en fin, las circunstancias de la vida. Claro, la mujer, como se ha incorporado al mercado de trabajo más tarde y compagina, sobre todo en ciertas generaciones, el trabajo en la casa y el trabajo fuera, pues está más estresada. Yo creo que la gente joven se divide también y se reparte en el trabajo familiar al mismo nivel. Entonces estará estresado lo mismo el hombre que la mujer. Pienso yo. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Antonio. Yo creo que ahora mismo... ¿Tu mujer no está más estresada que tú? Pues yo creo que no. Yo creo que estamos estresados igual los dos, ¿no? Si no se lo ha preguntado. Yo creo que no. Pero es verdad que hoy la mujer se ha incorporado al mercado del trabajo y, lógicamente, pues compaginar las dos cosas es más duro. Pero las generaciones jóvenes, yo veo que para ti es igual el hombre que la mujer. Comparten igual... Yo tengo amigos, yo tengo amigos, la verdad. Los jóvenes. Que a mí me llama la atención. Mi generación, no. Y mi generación, claro. El otro día estuve en Sevilla en casa de un amigo y me llamó la atención con qué habilidad planchaba las camisas. La verdad. O sea, que tú viste que planchaba más de una. ¿Tú sabes planchar? Yo no. Yo sé cocinar porque me he aprovechado. Claro, tú sabes de eso muchísimo. Si no sabes cocinar, ya has decidido. ¿Y tú, José Luis? Yo no he planchado creo que nunca. Ni un pañuelito. Pero no creo que hubiera tampoco mucha complejidad en planchar. Bueno, ese es un reparto. Puede ser que quemaras alguna previa en el cocinio. Pero bueno, tampoco creo que sea... A ver este caballero que tiene la camisa también planchada. Buenas tardes. ¿Su nombre? Yo soy Fernando Muñoz Góz. Fernando, ¿usted plancha camisas o las ha planchado? No, yo me las planchan, sí. ¿Eh? Me las planchan. Sí, se las planchan. Bueno, pero ¿cree usted que generaciones más jóvenes que la suya sí se reparten las tareas? Hay de todo. Hay de todo. ¿Como en botica? Bueno, pues qué bien, qué equilibrado, ¿no? Hay de todo. De todas maneras, sí. No, no, que con respecto a la encuesta. Tú a ver lo que vas a decir. Sí, porque la última semana que estuviste te glorificaste. No, 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 yo estuve muy correcto. Lo que pasa es que algunas me interpretaron mal. Vamos a ver. Un poco machista, Antonio. 66% dice las españolas, 65% las francesas, 64% las italianas. No me parece que sea una cosa muy representativa. Segundo, la encuesta que se dice, ¿usted está estresado, sí o no? Entonces, es que yo creo que lo importante es saber el nivel de estrés que tiene cada uno. Porque es que a lo mejor dice, sí, bueno, a lo mejor es una persona que se agobia por cualquier... A muchas encuestas habría que enseñarles antes que se está estresado. Que se está estresado. A lo mejor no lo sabe. Y qué nivel de estrés. Pero vosotros habéis estado estresados alguna vez. Yo no. Tú nunca. Tú, Antonio. Yo trabajo mucho, pero es que no me estresa. Mientras estás en un rodaje, a lo mejor. He tenido problemas laborales. Es que a mí me gusta. Yo no entiendo lo que es el estrés. Yo es que creo que el secreto es que tú trabajes en lo que te gusta. Entonces, a mí lo que me estresa es no hacer nada. A mí lo que más me pone es trabajar. Pero yo creo que... Yo te veo muy poco estresado a ti. No, no, no. Yo te lo digo. Yo no me pongo nervioso por nada. Pero yo reconozco que algunas veces, por trabajo, porque he querido, porque me he visto obligado a ello, sí que he llegado a sentir una presión de decir, no voy a ser capaz. Pero yo creo que si no pierdes los nervios, contribuyes a resolverlo mucho mejor que antes. No me da la vida. Esa situación que ha tenido José Luis me ha pasado a mí muchas veces. Tengo tanto que hacer que no voy a llegar a ello. Pero al final, si te dedicas de lleno, llegas a ello. Yo hay fines de semana que digo, tengo tanto que hacer que no, no, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar. Mientras estoy pensando que no voy a alcanzar, voy a hacerlo y ya no voy a perder el tiempo. Y vas ganando. Vas ganando en la tarea. A realizar, Ana, de Valladolid, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Estoy estresada. Estoy estresada. Y con ganas de vacaciones. No se me nota nada. Nada, buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Cristina. Nada, pues era para opinar que yo también pienso que, vamos, el 66% y más serán las mujeres están estresadas. Porque desde la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues resulta que sí, habremos alcanzado independencia económica, pero la esclavitud, vamos, será el tercer mundo, ¿eh? Una esclavitud. Ahora ya no solamente tenemos que trabajar ocho horas fuera de casa, sino que 16 horas en casa. Porque nuestras parejas, pues sí, te echan una mano, ya sé que planchan, como dicen, camisas. No, ellos no aplanchan ninguno. No, ninguno. Ay, había entendido yo mal. No, no. Son de otra generación. Hombre, hacemos otras cosas. Hacemos otras cosas. Pero planchan. Exactamente. Sí que es verdad que ahora los jóvenes ayudan a sus parejas, pero yo siempre digo que la palabra ayudar no es la correcta. Hay que ni compartir, hay que ser responsable. Saber cuándo un hijo necesita el día de la vacuna, cuándo le toca la siguiente, cuándo le toca la revisión del pediatra, cuándo le toca la matrícula del colegio, cuándo le tocan los deberes, saber si está enfermo. ¿Cómo está estresando a mí, Ana? Yo creo que también, había que preguntar en muchos casos también a los abuelos. Creo que llevan muchos abuelos más la contabilidad y el cuidado de los niños, más que los padres. También vamos a, también juegan un rol importante. Pero cómo no va a estar estresada una mujer que ha estado trabajando ocho horas y en el mejor de los casos tiene un buen jefe, pero en el peor está quemada en el trabajo con el jefe. Y llega a casa y tiene, el marido sí, le ha ayudado a poner la mesa y le ha ayudado a sacar la basura a lo mejor y a sacar al perro un rato, le ha ayudado. Eso me suena mía. Pero es que la responsabilidad de un hogar y de unos hijos no es ayudar a fregar, es un montón de cosas que los jóvenes, es que todavía, vamos, es que no le hemos conseguido que lo hagan, ¿eh? Y yo creo que la mujer... ¿Y usted cree, Ana, que lo conseguiremos? No, nunca, no se va a conseguir nunca, nunca, no, 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 no. La mujer, en lugar de habernos independizado, solamente lo hemos hecho económicamente. Nos hemos esclavizado. Sí, sí, nos hemos esclavizado, sí, ahora la mujer es una esclava. ¡Ay, qué realización! Bueno, Ana, un beso enorme y felices vacaciones. Vale, lo mismo para nosotros. Gracias, lo mismo, adiós. Vamos al siguiente tema. Casi un millón de jóvenes... Una frase. Sí. Lo que más estresa es el desempleo. Dí que sí. Eso es lo que más estresa. Pues sí. Esa señora que está trabajando. Pues sí. Está echando la uña. Un aplauso, porque yo creo que ahí ha estado... Ha estado donde tenía que estar. El Ayuntamiento de Burgos se declara en rebeldía contra la SGAE y no abonará a la Sociedad General de Autores el canon derivado de la Noche Blanca y de los San Pedros, más de 30.000 euros, mientras que no se resuelvan sus problemas judiciales. Primero fueron las peluquerías catalanas y ahora es el Ayuntamiento de Burgos quien se niega a pagar a la SGAE. Al parecer, el consistorio burgalés debería pagar algo más de 30.000 euros en concepto de derechos de autor, correspondientes a las últimas fiestas de San Pedro y San Pablo y a la última Noche Blanca. Pero se niega a hacerlo, al menos hasta que finalice la investigación en la que se encuentra inmersa la cúpula directiva de esta sociedad. Pero esto no se queda ahí, porque la idea del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, es que otros ayuntamientos también se animen, sigan su ejemplo y se opongan a formalizar los pagos con la Sociedad General de Autores. Todos los ayuntamientos españoles están obligados a pagar a la Sociedad General de Autores y Editores por todas y cada una de las actividades que se celebren en la localidad. Una cantidad que de no pagar irá un aumento durante este verano debido a la cantidad de festejos patronales. ¿Tendrían que plantarse contra el canon todos los ayuntamientos? ¿Piensan ustedes que esa es la mejor decisión? Supongo que efectivamente si ellos consideran que eso no es correcto, pues es lo que deben de hacer. Yo opino que sí, que mientras no sea clara de esa situación, que hacen bien. No contribuir nadie con más dinero. Pues yo también haría lo mismo. Y no les pagaría tampoco ni por un CD ni por nada. No les pagaría nada. Ah, es esto de... Porque al fin y al cabo se está quedando con todo el dinero de los demás. Ese es el problema. No opino porque no... Voy a decir lo que pienso y no quiero decirlo. Mejor que no lo diga. Y que devuelvan todo el dinero que... El problema es que la gente se lleva el dinero y nadie devuelve nada. Ese es el problema. No las gai, cualquier cosa. Todo lo que ha habido. Me parece fenomenal. Creo que hay que agarrar las cosas y luego, bueno, pues... Si hay que pagar, pagar, claro. Naturalmente. Creo que es acertada por descontado. Y según lo que ellos digan, efectivamente, que hacen con el dinero que salgan de los actores y de la gente de esa. Pero dentro de eso, que todo el mundo sepa, efectivamente, que si la gai existe y ha funcionado así, ha sido con permiso de prácticamente de don José Luis Rodríguez Zapatero. Y la ceja. Franco también. Bueno, así opinaban algunos de los castellanos y leoneses cuando les planteábamos esta cuestión. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Burgos, al señor Lacalle, Javier Lacalle, al cual agradecemos que nos atienda en directo. Buenas tardes, alcalde. Hola, muy buenas tardes y encantado de estar con ustedes. Gracias. Bueno, le reiteramos la pregunta. Usted ha entendido que el no pago de esos 30.000 euros era lo adecuado. Dadas las circunstancias, ha seguido la actuación, por ejemplo, de las peluquerías catalanas al negarse al pago del canon. ¿Entiende que otros ayuntamientos puedan seguir su proceder? Pues mire, yo creo que cada ayuntamiento, cada lugar, evidentemente, cada institución tiene que tomar las decisiones que considero oportunas, ¿no? Yo lo que sí tengo muy claro es que el ayuntamiento de Burgos no debe contribuir con un dinero público hasta que no se esclarezca la situación que se ha planteado en tanto en cuanto a esa situación judicial. Alcalde, parece que hay algún pequeño problema con el audio. Está con un móvil, imagino. Sí, correcto. No sé si se está moviendo. Vamos a buscar un lugar donde sepa de antemano que podemos tener una mayor cobertura para mantener... Yo no sé si... Ahí bien, alcalde. Si no se mueve... ¿Se me ha ido mejor ahora? Sí, yo creo que sí. Gracias. Vale, pues sí, le comentaba que efectivamente, en cuanto se aclare una situación judicial en la que se ve inmerso en estos momentos la SDAE, yo creo que por un criterio de prudencia no debemos ser las administraciones públicas, por lo menos la que yo represento, el Ayuntamiento de Burgos, quien haga una aportación económica de un dinero que es de todos los ciudadanos, que es de todos los burgaleses. Por eso, como medida de prudencia, hemos tomado ese acuerdo de no proceder a hacer ese ingreso a SDAE en tanto en cuanto se aclarifique la situación judicial en la que se ven inmersos en estos momentos. Y, alcalde, ¿aquí no pagarían justos por pecadores? Quiero decir, si se demostrara, y estábamos hablando antes del caso de Marta Domínguez, donde ha sido esculpada de las imputaciones que se le habían atribuido, ¿hay autores que deberían de recibir el canon pertinente de esa autoría, al margen de que haya imputados? Esos autores están dentro de una organización, que es la SDAE, y, como tal, forman parte de una entidad que en estos momentos está en un procedimiento judicial con muchas dudas sobre este funcionamiento. Y, en el momento que eso se clarifique, evidentemente, el Ayuntamiento de Burgos cumplirá siempre con lo que la ley establece, nos guste o no nos guste. Pero lo que decimos es, como medida de prudencia, los 30.000 euros que nos correspondería pagar por las actuaciones musicales de las recientes fiestas de San Pedro, y por lo que eso ha sido en otro momento, pues también todas las actividades de la Noche Blanca, pues entendemos que antes de proceder con nuestros ingresos, se debe calificar por parte de la SDAE. Gracias por esta intervención, nos encantaría que pudieran hacerle... Además, me están pidiendo paso a preguntarle nuestros contartulios, pero hay grandes dificultades de poderle escuchar bien, así que le agradecemos una vez más su participación en este programa. Gracias, señor Lacalle. Gracias. Plantea ahora, en voz alta, planteas... No estoy de acuerdo en nada, así que cada vez que hay alguien imputado, dejamos de pagar, ¿qué coño se está pasando que la gente ha votado en Valencia, y hay un señor imputado, el presidente de la comunidad, ha votado y los ciudadanos siguen pagando impuestos? Entonces, los ciudadanos que dejen de pagar impuestos en todos los sitios donde hay alguien imputado, ¡fenomenal! Pero no solamente en las GAE, porque detrás de la sociedad general de autores hay autores muy honrados que han hecho su trabajo y es un derecho intelectual que ellos tienen. Lógicamente, a esa gente, a esos señores, hay que respetarles su trabajo. Yo no estoy de acuerdo en nada. Antonio José Luis, estoy encantado que el restaurador defienda a los autores porque me parece que tienes toda la razón. Además, es que a ti te toca muy de cerca. Es que es muy complejo el tema. La sociedad de autores la forman 100.000 autores que no todos están en ejercicio, porque cualquiera que escribe una obra tal se da de alta en la sociedad de autores, luego no escribe más cosas y es un autor, pero evidentemente no es un autor en ejercicio. Pero que estén en ejercicio hay cerca de 10.000. La sociedad de autores lo componen esos 10.000 autores cuyo salario es lo que cobran de la sociedad general de autores. Y luego hay unos técnicos, unos gestores, unos funcionarios en donde puede salir una oveja negra, un chorizo, que lo que hay que hacer es enseguida investigarlo y echarlo. Pero evidentemente, imagínate tú que tú contratas una obra con un empresario, el empresario te hace la obra y cuando ya ha terminado la obra, ese empresario tiene un administrador que es un chorizo y dices, pues ya no te pago. Claro, hombre, hombre, no. El empresario no tiene la culpa de que tenga un funcionario o un gestor que sea un chorizo. Y luego también hay que reconocer, que eso no lo vamos a evitar, la sociedad general de autores tiene muy mala prensa. Muy mala prensa, la hemos hablado aquí. No sé de quién será la culpa. Pero por una razón evidente. Los ciudadanos de este país se dividen entre usarios de la sociedad de autores, que son todos, porque quien no tiene una peluquería, una tiendecita, un bar, una discoteca, no te quiero decir un periódico, una televisión, una radio, sino incluso compra un CD y ya está pagando el canon digital. Con lo cual, la sociedad española se divide entre muy pocos autores y toda la sociedad que son consumidores y le revienta pagar. Lógicamente, pues no les gusta la sociedad de autores. Lo que pasa es que yo, que soy miembro de la sociedad de autores, reconozco que la sociedad de autores funciona estupendamente, tiene unas auditorías de una claridad meridiana y quizás el fallo es que no han sabido ver a un personaje gerente de una sociedad filial, que es la SDAE, que evidentemente, por todo lo que ocurre o todo lo que se dice, parece que comete una serie de delitos. Pero también hay que presumir que a lo mejor... La presunción de inocencia, acabamos de hablar de la presunción de inocencia. Bueno, a mí me ha sorprendido también que todo el mundo, la verdad, que esté en contra de la SDAE... Pero eso siempre, ¿eh? Que sí, que lo sabemos. Sí, porque todo el mundo, yo me acuerdo cuando venía el de Benavente a cobrar. Se la han ganado a pulso. Pero con respecto a lo del alcalde de Burgos, a mí me gustaría primero hacer dos matizaciones. Una, los señores de las peluquerías de Cataluña protestaban porque consideraban que era abusivo el que se cobre por eso. Eso es una cosa que ellos se han metido en una pelea y pueden ser que tengan su derecho y tal. No tiene nada que ver con esto, que es una llamada a la insumisión. Es decir, reconoce que tiene obligación de pagar un impuesto y dice que él no le paga porque hay unos señores que están... No, no, yo te diría una pequeña... Hay un acuerdo entre la Federación Estatal de Municipios y Provincias con la SGAI. Y ese acuerdo lo tienen que cumplir los municipios. Pero evidentemente es que lo tienen. Y además está mal empleada... Bueno, no digo que esté mal empleada. El canon se emplea también en este acuerdo. Y no hay que confundir. Una cosa es el canon digital, que está en litigio y que posiblemente siga el litigio. Y otra cosa es un acuerdo entre la SGAI y los ayuntamientos. Evidentemente, ese acuerdo, el alcalde de Burgos, con el que yo no voy a polemizar porque es el alcalde de mi querida ciudad, evidentemente ha decidido, mientras no se aclaren las cosas, no pagar. Yo le diría que a lo mejor no se aclaran y los tribunales son muy lentos, se tardan cinco o seis años en saber y evidentemente al final tendrá que pagar. Yo creo que es una salida de pata de banco. Yo creo que esto tiene toda la obligación de pagar. Y luego se tiene que reclamar y que se sume a la Fiscalía para conseguir que se sea más transparente y no se haga salida de la vida. Porque los primeros que van a evitar... Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Que nadie se lleve lo que no es suyo en la SGAI son los autores. Hoy, en estos momentos, se está celebrando una reunión de la nueva junta directiva, se están tomando unas decisiones que no sé cuáles son, pero de momento al presidente del Consejo de Dirección, pues yo sé que si no ha dimitido, va a dimitir, entre otras cosas porque yo sé que él pensaba jubilarse. O sea que va a tener la ocasión. Pero es que el responsable directo de las irregularidades, que es el director general de la SDAE, ese señor está en la cárcel. Claro, pues que está en la cárcel. Pero pagar hay que pagar. A ver, Mercedes de Zamora, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su opinión, díganos. Yo soy concejal de un pueblo, no sé si tengo que decirlo o no. Y entonces nos han puesto desde el 2009 el impuesto este de la SDAE, o tasa o lo que sea. Entonces, vale que nos pongan a partir del 2009. Luego es el 2010. Pero es que ellos llegan con unas facturas que no han mandado desde el 2004. Entonces, nos hemos encontrado con un pueblo que son 500 habitantes para pagar 6.000 euros sí o sí por seis años. Que no hemos tenido constancia de nada de la SDAE para nada. Pero bueno, ya eso es lo de menos porque son cuatro días al año de fiesta de verbenas. Pero es que hace dos años contratamos a un grupo de jubilados para que vinieran a hacer una obra de teatro de un señor que se ha muerto hace 70 años. Ah, bueno, pero... Sí. Solamente le pagamos el autobús para que salieran de sus residencias y vinieran a dar una vuelta y también nos toca pagar una tasa por esa obra de teatro. Es que eso no hay que lo entienda. A ver. Pide por todo. Tú se hablaba más que yo. Antonio, le vamos a... Yo hablaba más que nosotros. Permitir que le conteste a Antonio. La propiedad intelectual, que es a lo que se refiere la señora, es una propiedad que tiene... que es efímera. Que llega un momento que pasa a dominio público. Entonces, un autor mientras vive tiene propiedad sobre su obra. Y cuando muere, sus herederos pueden explotar la obra del autor durante 75 años. Pues ya está. Y a los 75 años es de dominio público. Claro. Cosa que no ocurre con las fincas. Claro. Que esas pasan de un padre a un hijo y tal. Y sin embargo, la propiedad intelectual tiene una caducidad. Exacto, claro. Bueno, pues gracias, Mercedes. Espero que la haya respondido, pero estaba dentro de plazo y así son las cuestiones y tampoco se puede específicamente hablar de un tema sin conocer todos los matices. Gracias. Desde Zamora. También hay otro caso que yo creo que sí que iba a hablar la señora que se da muy a menudo en verano que es que no sé si a lo mejor Olmedo o Zalamea ponen el alcalde de Zalamea al caballero de Olmedo con taquilla porque si no hay taquilla no hay problema. Entonces, la sociedad de autores en su obligación de defender el derecho de los autores va a cobrar la parte del autor. Claro, la gente se rasga las vestiduras y dice pero ¿cómo va a cobrar los derechos de Calderón? Es que no es Calderón. Son adaptaciones. Son adaptaciones. Son las versiones. Porque si el pueblo pusiera la obra de Calderón tal como la escribió él que no la aguantaría nadie entonces no tenía que ver. No, 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 intelectual tienen derecho. El otro día yo casualmente estuve con Babel Díaz Cañabate una amiga mía que tiene derechos de su abuelo. Entonces Díaz Cañabate en el corsío la enseñé el corsío y dijo hombre, de cada libro que compras participo en algo. Así es, esa herencia que eso tampoco lo sabe. Hay autores y hay herederos y los herederos es una parte muy importante de los autores que están cobrando los derechos de la obra de sus progenitores hasta los 75 años. Hasta los 75 años. Así os quiero aquí. Hasta los 75 años de vida del programa. Gracias. Antonio Jiménez Rico, gracias Cecilio Lera, gracias José Luis. En unos minutos continuamos. Voy a abrazarles y a besarles debidamente y a despedirme de ellos. En unos minutos continuamos. Bueno, lo decíamos al principio, hoy nuestro... Sí, aplaudan, aplaudan. Venimos ahí. Hoy nuestro público viene desde el Comité de Antisida en Valladolid y hablaremos con ellos y del Círculo Hispano Germánico que está fundado hace ya unos cuantos años, desde 1967 y tenemos, entre otros, al presidente. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal, bien? Yo estoy muy bien. ¿Está transcurriendo la tarde? Transcurre acá. Somos así. Somos así, claro, claro. Nunca mejor, ¿no?, que como reza el título del programa. Yo, le soy sincero, Fernando, nunca había escuchado hablar del Círculo Hispano Germánico y ya lleva un tiempo, ¿eh? Sí, porque realmente es una institución... Acérquese más el micro. Es una institución que está nada más para cultural, para propagar la cultura alemana, pero damos clases de alemán, también se dan clases de alemán, no yo, porque yo no sería capaz, porque tenemos profesores, y se da clase de alemán y es una cuestión que ha ido, podemos decir, boca a boca. Es decir, muchísima gente de Valladolid lo conoce, pero ha sido boca a boca. Claro, es la mejor publicidad. Sí, unos amigos llevan a otros y vemos que estaban así, pues esos cientos de años, llevamos más de 40 años. Claro, y lo que les une el denominador común de todos es la admiración al pueblo alemán, la cultura alemana. La cultura alemana, sí, la extensión de la cultura alemana y interés por la cultura alemana. Aprender la lengua. Podría yo contar muchas historias, pero empezó como amigos de la lengua y de la cultura alemana, así se llamaba al principio, luego cambió su nombre por este círculo hispano-germánico. Lo de germánico suena un poco raro, pero es porque tenemos, no solo, teníamos, hemos tenido, no solo alemanes, sino también austriacos, suizos, que son también de idioma alemán y por tanto hemos querido ampliar un poco. No es exclusivo de Alemania. No es exclusivo de Alemania, sino de la cultura y del tipo alemán y del idioma alemán. Entonces, al principio, se fundó por gente muy importante como Marino Barbero, que fue una persona muy importante, fue luego fiscal en Madrid y juez, y también en Gómez Bosque, que en Valladolid ha tenido muchísimo... Estos fueron los que al principio estaban interesados en esto. Estuvieron unos años y poco a poco se ha ido pasando de unos a otros y yo llevo unos cuantos años tratando de que esto subsista... ¿Y usted qué es lo que le movió para formar parte, luego ha sido presidente, pero formar parte en un principio del círculo? Yo dije que tenía que aprender alemán un día. Y entonces me apunté al círculo que sabía que existía y cuando llegué pues estuve yendo primero a clases de alemán, empezando por el principio auténticamente. Al cabo del tiempo pues siempre y ahora queremos también... En un principio no le daba clases a ella, Ella había nacido. Por eso, por eso. Entonces tuvimos clases y poco a poco pues llega un momento en que es una asociación que hay que dirigir, tiene una junta directiva y entonces yo entré en la junta directiva como vocal de cultura para realizar actos culturales. Poco a poco hasta que un buen día pues me nombraron presidente. Y aquí está. Sí. Aquí está difundiendo la esencia de lo que es el círculo. Entonces tratamos de que todo el mundo que quiera aprender alemán lo pueda aprender y aquí tenemos algunos alumnos y se pueden decir si están contentos y lo han explicado. Pasa el micrófono aquí a la joven. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que te hizo adentrarte en el círculo a ti? Pues, no sé, yo empecé con alemán en el colegio y realmente no me gustaba. Así que... Juan, 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 ¿no? Sí, no me gustaba. Difícil, difícil. Así que nada, un verano decidí pues adentrar un poco más y me hablaron del círculo hispano-germánico. Fui allí y desde entonces me enamoré de la cultura alemana. O sea, que ellos lo hacen diferente. Sí. Es otra lengua con ellos, con los profesores. No es solamente la lengua, ellos son nativos y pues hablan de los aspectos culturales, de comida, de muchas más cosas. ¿Hacéis también convivencias, donde se hablaba de gastronomía y de muchos aspectos de la cultura? ¿Es así? A ver si puede hablar... Cristine, puedo hablar. ¿Cristine? Cristine. Ah, Cristine. Somos tocallas, ¿qué tal? Sí. Qué bonito nombre. En Alemania y aquí en España, qué bien. A ver, Cristine. Pues sí, simplemente aprender alemán no es solo aprender gramática y vocabulario, automáticamente aprendes la cultura, las diferencias. Empiezas ya con los saludos, que hay otro horario, entonces estás constantemente con la cultura. ¿Somos muy diferentes? No. ¿Los alemanes o los germanos de los latinos? No, yo creo que no. No hay tanta diferencia como siempre pensamos, creo. En el fondo, lo fundamental es similar. No, es que son costumbres, son costumbres que vives bien aquí y vives bien en Alemania. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, gracias al círculo hispano-germánico. Y vamos a... el micrófono, le tienen por ahí. Mira qué guapas vienen ellas con su camiseta, su lacito rojo. A mí me... me la he querido poner, pero... ella, pero si tú hablas mucho. Pero yo quiero que hables tú. Claro, yo quiero... Pero que yo quiero que hables tú. Y que voy a hablar yo, si solo me das cuenta. Pero si tú le... Pero si es que no la escuchan, pero en la publicidad mantenemos unas conversaciones ella y yo. Un aplauso para ella, por favor. ¡Hombre! Anda que no ha hablado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen. Lo que te voy a preguntar luego, además. Ay, madre, qué nervios. Que yo me iba a poner el lacito rojo, pero que no me iba a destacar nada. Pero... Claro, me le han traído. Es que qué ocurrencia ponerte un vestido rojo cuando venimos nosotras. De verdad. Es que solo se le ocurre a mi diseñadora. Es que no. Te lo tenías que haber puesto a la inversa. El verde aquí y el rojo aquí. Para que destacara el lazo, claro. Y luego no habla nada. Es que si no lo destaca... A ver, que tenemos poco tiempo. Carmen, cuéntenos qué se hace desde el comité. Pues que... Muchísimas cosas. ¿Sí? Usted es voluntaria. Yo soy voluntaria... Como la mayoría de los que están aquí, ¿no? Desde hace 20 años. Me siento muy satisfecha, muy bien por el trato que me han dado. Sí. Los que diríamos gobiernan el comité. Ajá. Entre ellas, Elena. Sí. ¿Eh? Y luego todos mis compañeros. ¿Es que se conoce la letra de la zarzuela? Si ellas mandasen, si las mujeres mandasen, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones, pues yo no sé por qué no nos hacen caso. Me he visto todas las zarzuelas habidas y de por haber. Entonces no miento, ¿no? No mientes. Con lo que digo. ¿Por qué comenzó el voluntariado en el comité? Anticida. Bueno, pues como empiezan estas cosas, sencillamente. Yo he sido toda mi vida donante de sangre. Entonces falleció mi marido, yo me llevaba unos meses sola y dije, ¿y qué hago yo en casa? Si me estoy trastocando. Digo, no, yo tengo que hacer algo. Y iba a ir a la casa cuna porque me encantan los niños. Me voy a dar un poco de prisa porque si no hay patos. Sí, tiene 30 segundos, Carmen, pero bueno. Ah, pues entonces no. Entonces, bueno, pues en ese medio tiempo me avisaron de la hermandad de donantes, fui, me hice voluntaria de allí, hizo el 19 de mayo 20 años. Entre medias he estado 9 años en la junta rectora. Me he salido porque yo he querido para que entre en gente más joven. Pero el motivo, el motivo, no me cuente todo el currículum porque no llego. ¿Por qué en el comité anti-sida? Sencillamente. Y no en la asociación de ayuda contra el cáncer, por ejemplo. Sencillamente, porque estando en el stand de la hermandad de donantes en ferias, ellos estaban a mi lado y a partir de ahí y la convencieron. Y la convencieron con ellos. No, 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 no necesité que me convencieron. De la necesidad de que les echara una mano, ¿no? Simplemente, empecé a trabajar con ellos. Bueno, y esto esté bien, Carmen. Estoy encantada. Lo que sí que quiero hacer es darles las gracias a todos los del comité general. Vamos a hacerlo en condiciones. Ya para dar las gracias o se hace bien o no se hace. Aquí les tiene a ellos. Elena, además, es su debilidad. Parece ser porque siempre la sombra y la mira. Sí. Dele las gracias y como testigos toda la comunidad. A todos ellos, a los que me ven, a los que no me ven y a la vez hago una solicitud a los jóvenes y de mediana edad y inclusive mayores, ¿eh? Que se hagan voluntarios que llenan mucho la vida de cada persona. Yo estoy encantada. Les debo mucho. Me han dado mucho. Les sigo dando. En lo que pueda se los seguiré dando. Mis años van a dejar de permitírmelo. Me voy a dar prisa. Pero tengo 84 años y el estar así de bien se lo debo a ellos. Por favor, hago una solicitud a tanta gente que no sabe qué hacer con sus ratos libres que ayude a cualquier voluntariado, al que sea, da igual. Y perdón por haber... Denle un beso a Elena. Perdón por haberme esternido tanto. Merecen la pena muy mucho las palabras. Qué bonito, qué bonito. A mí me ha emocionado, me ha emocionado porque son palabras que salen del corazón. Fíjense la edad que tiene y lo fantástica que está. ¿Se da cuenta, Carmen, cómo tenía que hablar? Porque me des un poco así. ¿Se da cuenta cómo tenía que hablar? Bueno, qué público más estupendo hoy con nosotros. Te me siento, Carmen, y disfrute de lo que viene ahora. Siéntese, siéntese. Ella disfruta con cualquier cosa. Ella disfruta con cualquier cosa. Bueno, vamos a pedir que entren en plató, por favor, mi queridísimo compañero Rodrigo García y mi gran amigo y colaborador durante tantos y tantos años, Jesús Sanabria. Un aplauso para ambos. Bueno, además vienen como los reyes magos. Vienen como los reyes magos. Y Carmen, ¿qué televisiva? De verdad, vaya poder de palabra que tiene. Un poquito de rosco. ¿No? Qué rico. ¿A mí también me vais a dar? Hombre, mira cuántas hay. Rojo. Ay, pero ¿y esto qué es? Ay, qué cosa. Si hoy no había pueblos, ¿tú te crees que no íbamos a estar al costo de ese pueblo? Ay, qué bueno, qué bueno. Esto me está encantando. Y, qué beber. Y también vamos a beber. Autóctono, además, de pelea a Gonzalo, uno de nuestros pueblos de este año. Jesús, toma asiento, corazón. Jesús, como siempre haciendo amistades. Jesús. Que no me dejan. Que no, no puede ser más. Yo me siento aquí, ¿eh? Un dispensario de comida. Oye, ¿por qué no? Qué rico, pues también, es verdad. Yo quiero comer, ¿se puede, se debe? Se tiene, se tiene y se debe. ¿A qué sí, Jesús? Yo creo que sí. Me encanta. Además, es una obra estupenda. ¿Y esto de dónde es? ¿Ah? Sorpresa, sorpresa. Está buenísimo. El coste que no es de mi pueblo, ¿eh? Si lo fuera, lo diría. Tu pueblo es Calatayud. Calatayud. Que tienes canción y tienes de todo. Bilbilitanos. Bilbilitanos, de Calatayud toda la vida. búscame el himno de Calatayud, la canción de Calatayud. Está como, bueno, además como canta, Rodolfo. La Dolores. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Ahí la Dolores, la Dolores, no sé si hace estas cosas, pero, eh, Rodrigo, luego vas a hacer algo. Vamos a ver, Jesús, ¿qué tal? Bueno, bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Qué bien tenerte aquí para poderte achuchar y piel con piel. Siempre te veo con Rodrigo, buena compañía, y te dejo buenas manos. Sí, bueno. Y a mí me dejaste el mejor todavía. Sí, sí, sí. Es espectacular, excepcional, como persona, como profesional. Bueno, pues que os habéis recorrido de norte a sur, de este, este a oeste. No, perdón, espérate. Es que yo quería decírselo bien a los tres espectadores, pero lo que yo digo no es lo mismo que ustedes. Bueno, el este y el oeste y el norte y el sur y que se lo han recorrido todo de esta amplísima y extensísima comunidad de Castilla y León. ¿Sabes lo que son 95.000 kilómetros cuadrados? Arrea. 95.000 kilómetros cuadrados de Castilla y León, evidentemente, no los hemos recorrido todos, Jesús. No, pero muchos de ellos. Muchos de ellos, sí. Y la verdad es que bien recorridos, provechosos, lo habéis visto aquí todas las semanas, todos los martes. Hemos pasado. Y, bueno, hemos comido, hemos bebido, nos hemos reído, no sé, hemos llorado un poco. Sí, también. En la cocina, poco. En la cocina, poco. Bueno, ha habido sus cosillas, pero llorar no, claro. ¿También en la cocina había cosillas? Ha habido sus cosillas. Y a lo mejor no al partirla y eso. En la cebolla, sí, poco más. No voy a permitir el lujo de decir una cosa. Cuando llegábamos a los pueblos, Jesús, evidentemente, se tenía que hacer con cada una de las cocineras o de los cocineros, según el pueblo al que fuéramos. Y desde que llegábamos hasta que íbamos a cocinar, ¿te imaginas la de cosas que se contaba con las señoras? Ah, sí. ¿Le dabas a... Claro, claro. De momento me enseñaban toda la casa. Es cierto, ¿no? Toda la casa. Las habitaciones, toda la casa. Jesús se sabe todas las casas de los pueblos. Los hijos que tenían, las dificultades, las alegrías... O sea, ¿tú fuiste a recoger recetas o vivencias? He recogido recetas, pero también vivencias. Claro. Más vivencias que recetas. Gente maravillosa. O sea, que te ha gustado esta experiencia, Jesús. Yo he encantado. Yo he encantado. De hecho, no sé, yo me iré por los pueblos, por ahí. Seguro, por mi coche, por ahí, a mi bola. Ay, mis agitarios, lo que hará. ¿Y tú, Rodrigo? Pues ya ves. Bien, ¿no? Lo que da de sí. ¿Cuánto? ¿11 meses? Sí, han sido 11 meses. 11 meses. Increíble. Decenas y decenas de pueblos recorridos. Si tuvieras que decir uno, yo sé que es complicado y es una pregunta si quieres muy tópica. Dice ya Jesús, no, no, no. Pero bueno... No, porque... ¿Cómo no recibían cada vez que llegábamos? Ni te cuento. Hasta una banda de gaitas. ¿Cuándo llegaste? Lo veremos, ¿eh? Una banda de gaitas. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir charlando, nos vais a seguir contando anécdotas, experiencias, esas vivencias que mencionaba Jesús. Pero cuando tú llegabas, cuando llegabais, ¿no? Pero la cara que veíamos de Rodrigo, ¿cómo le recibían en los distintos municipios, villas y pueblos de esta querida Castilla y León esas caritas, esos micrófonos que les dabas? Con gaitas en un sitio, con pancartas en otro, el espíritu, voy a contarlo Jesús, el espíritu de todas las personas, sobre todo de ellas, sobre todo de ellas, es de llegar y una de las señoras, cualquiera del pueblo, oye, que tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? Que tengo que hacer la comida, que tengo que hacer la compra y no me voy a poder quedar más que 5 o 10 minutos. La señora, la típica señora que nos ha estado acompañando hasta las 3 de la tarde que nos hemos vuelto a venir. O sea, que de lo dicho... Ese es el espíritu, de llegar, pasárselo bien y quedarse. Ahora me apetece que des paso a ese resumen de los distintos recibimientos que te has trabajado, que has disfrutado, pero que también... Pues damos paso a ello, no solamente que me he trabajado yo, ni mucho menos, sino los compañeros técnicos que han venido con nosotros, Jesús, que hemos tenido ahí unos viajes en condiciones en el coche. Nos hemos reído, sobre todo no lo hemos pasado. No te lo puedes ni imaginar. Vamos a hacer como que estamos llegando. Venga. Venga. Llegamos y aquí está el vídeo. Llegada al pueblo. ¡Ay! Mira. ¿Y esto para qué servirá? ¡Ay, madre! De orden, señor alcalde, que vengan aquí todos los que quieran ver la televisión que ha venido de Castilla y León. Al norte, quitanilla. Oeste, Valladolid. El sur, Cuellar. Este, Peña Fiel. Y en el centro, toda vida, cojetes del monte. A 30 kilómetros de Salamanca encontrarán una maravilla que es vecinos. En 42 kilómetros nos plantamos en hábiles o murallas, pero aquí murallas ninguna. Son todas puertas abiertas. Al nordeste de la provincia de Segovia, nuestro pequeño corral, un territorio sin comparación en tierra, agua y aire. Al oeste de Soria les abrimos las puertas de nuestro particular paraíso. En Tiarmejil. Pues mire usted, a 35 kilómetros de Palencia, fíjese usted con qué se encuentran. A los ojos, a los ojos y algo más profundo. En la Bureba, en Bustos de Bureba tengan ustedes una feliz estancia. Solo media hora tardamos en ir aquí a León, fíjate, lo que tardamos en una misa de Don Felicísimo o un suco de remolacha. Porque si hemos visto a toda esta gente, a esta cantidad de gente en Villanova de la Sierra y si decimos que estamos a apenas 100 kilómetros de Orense, 160 de Zamora, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Viva la Virgen de Mediabilia! ¡Que nuestro pueblo tiene su alta! ¡Que me da vergüenza y silencio! ¡Una taranta! Quien no se siente orgulloso, él se lo pierde porque este pueblo otra cosa no, pero bonito. Hoy estamos de visita en Villarcada de Sierga. Es una pequeña loma. ¡Nuestro rapalazón! Solo con abrirlo. ¡Veas que sensación! Porque aquí ni descarreados ni descarreadas. Somos 178 alcazareños y alcazareñas y muy decentes. Pues que número nos ganan los hombres, pero por muy poquito, pero en otras cosas las mujeres valemos mucho más. Ya no podemos dar más pistas. ¿Estamos de visita? ¡Viva la Virgen! Érase una vez un pez pequeñito que nació en nuestras lagunas que eran saladas. Como nosotras son saladas. Nosotras siempre somos saladas y nos gusta vivir bien. ¡Toma! El pueblo en lo que ellas son más del chinchón. Cuatro, cinco, seis y siete. Pues todo patín, patín. Ellos son del tutti y de la disca. ¡Gala, gala, gala, gala! ¿Qué es lo mejor de mí? Se ha quitado el audífono y no. ¿Todos hoy? ¡Gilio, gilio! Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son más de doscientas y pico fábricas que tenemos en mi cuero. Fábricas de embutidos, por supuestísimo. Cogimos, soltamos. Porque aquí la experiencia es sentirse bien con uno mismo. Cojan fuerzas para ser felices. felices en cohetes. Con objetos del monte. A manos la que no va a dejar pie. Porque ya sabes, somos gente de pata negra. ¡Raca! Bueno, bueno, es que ya yo claro no recordaba algunos momentos fantásticos. Falda para arriba, la mano, la de Jaquita. Oye, podrías hacer raca hoy tú también. Sí, sí, raca, pero... Raca, raca. Raca, raca. Bueno, en unos minutos esto ha sido tan solo un aperitivo fantástico, eso sí, pero un aperitivo de lo que les espera los próximos minutos. ¿Quién te lo diría, linda? Sí. Todos a tus pies. Solteros quedamos Emiliano y yo. Quiero decir, en edad todavía... Ellos han sido protagonistas durante muchos momentos de nuestro programa. Hoy les recordamos con Rodrigo García Jesús Sanabria y Jesús Sanabria. Edad también la tenemos a cordea. A lo que queremos. Entonces, ¿qué nos falta? Por querernos. ¡Ay, qué buenos ratos! Me está oliendo a plató, chicos. A vosotros no os huele, Chuchi, ¿a qué te huele a ti? A ver si me enfocan a mi amigo Chuchi, que es estupendo, que me pone los micrófonos, que no saben ustedes cómo me pone, me quita los cables, me mete. El mejor ponedor de micrófonos. El mejor ponedor de micrófonos. Que no te huele el plato a pueblo rico, a pan, a hogaza, a choricito, ¿no te está oliendo? Sí, perfectamente. Hombre, claro. Pastas hoy han traído aquí unos enseres ricos. A ver, Alberto, ¿cómo está de dedicado? Mírenle qué cara pone, qué cara, para sacarnos lo mejor. Mire, no, es que no, no, Javi, por favor, enfocad a Alberto, que se le vea. Hola, Alberto. ¿A qué te huele a ti el plato? Hola. Perfecto. ¿Te huele perfecto? Perfecto. ¿Pero a qué? Sí, pero, hombre, todos nos hemos lavado. En una palabra. En una palabra. ¿Pero te huele a pueblecito rico? Sí, sí. Sí, bueno. Y a vino, del Fausto. Y a vino, que este vino es más que vino es aguardiente. Vino tinto de Pelea Gonzalo, uno de los pueblos. Bueno, que luego me riñen desde realización, que tenemos poquito tiempo y hay que ver muchos vídeos, Rodrigo. Mucho, mucho. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues ahora, quien haya seguido la estructura de la sección de visita en, en nuestro pueblo es el mejor, o como cada uno quiera llamarlo, sabrá que después de la presentación va un vídeo un poquito más largo que repasa todos y cada uno de los rincones de cada pueblo. Rincones, vivencias, que si la señora Julia da más conocida, que si el señor Manolo que tiene una colección de aperos de la abranza en miniatura que haces así, pues esas cosas. Claro, pues esas cosas. Así que estén atentos todos, todos los pueblos porque puede estar el suyo, sin más. Y si no está, nos perdonen, por favor, que son muchos. ¿Qué ocurre cuando un forastero llega a Binaderos? Este es... ¡Nuestro pueblo! Pues que si 40 son sus habitantes, 80 son los brazos abiertos. Y como nuestro pueblo, ¡No hay ninguno! ¿Y qué tal se vive aquí en Binaderos? Yo muy divinamente, hijo, muy tranquila y muy bien. Ninguna queja. Aunque a la hora de repartir cariño hay quien en este pequeño rincón abulense ya lleva mucho ganado. Estaba hablando con todas ellas, ha sido escuchar tu pito y salir todas. ¿Y me han dejado? No he visto más gente en mi vida aquí en este pueblo. ¿Qué han abandonado? Eso sí, antes de estar mano sobre mano, la decisión pasa ahora por sumergirnos en las profundidades vecinales. ¿Dónde está la gente? Perdone, ¿es usted de este pueblo? Es que no veo a nadie. ¿Dónde está la gente? Ah, por allí. Cuando por fin conseguimos lo que queríamos. Si estaban aquí todos, ¿qué pueblo es este? ¡Fuerte de aquí! ¿Y por qué es conocido este pueblo? ¡Porque es mejor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que no te acercas! ¿Cómo? Que no te acercas. Ella cuesta arriba subía una labradora fue enamora. ¿Quién te lo diría, linda? Sí. Todos a tus pies. Solteros, quedamos Emiliano y yo. Quiero decir, en edad todavía casadera. ¿Cómo son los hombres? Buenos. María Antonia y Pedro. María Antonia, pues no es mala, tampoco. Dos años. Dos años, ¿os lleváis? Sí. La edad también la tenemos acordeada. Sí, sí, está acordeada. Entonces, ¿qué nos falta? Por querernos. Norberto, tenemos que elegir a una. Almudena mismo. ¿Almudena? Almudena, Almudena. Norberto te reclama. Me gusta, pero como no le conozco, pues es normal que... ¿Es tu primera vez, Almudena? Sí, la primera vez que cojo un ratón en la mano. ¿Y dónde está el puntero? Un inesperado momento nos hace cambiar de planes. ¿Y la primera vecina? Bueno, qué chulo que nunca he tenido yo un beco de estos. Oye, me va a venir divinamente. A ver, a ver, ¿qué es lo que más le gusta de su pueblo? La iglesia. Lo que pasa es que sin poder ver la fachada de la iglesia en condiciones, ya no es lo mismo. Encontramos una buena alternativa y aquí encabezando el salón de su casa, la iglesia. ¡Hombre! De la Virgen Blanca. Es lo más natural. ¿Dónde le voy a poner? No le voy a poner en el portal. Pero es que es en el mejor sitio donde la vemos, porque ahora la tienen en obras. Claro, claro. Barre, hijo, barre. Pues dicho y hecho, matrimonio veterano y apañado. Le ponemos la música y adelante. Parece que estáis en una postal. en una plaza de guijuelo, el grupo folclórico El Torreón. ¿Cuántos sois? Somos 25 en total. Pero ¿dónde vas? Las prisas de hontanares contrastan con la tranquilidad del parque de Miguel Arribas. Eso sí, por poco tiempo. ¡Mira, qué chulo! ¡Mira, qué chulo! Mírala, ¿dónde iba? A por las bolas. ¿A por qué bolas? A por las de petanca para echar una partida ahora. Anda, pero que estaba todo preparado. ¡Hombre, claro! Y no olvidamos que a mitad de mayo la operación es más bikini que nunca. ¿Cómo vas? Yo voy estupendamente. Yo espero que cuando pase el tiempo lo note. Vida sana hay que tener. Vamos por aquí. Por aquí. Y conocemos otro paseo verde. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por aquí? Bueno, si queréis ver el paseo verde pues habrá que ceder. Pues cedemos. Cedemos. Venga. ¿Qué tal se llevan los de Bustillo con los de Matalobos? Muy bien. Con los de Matalobos. Muy bien. ¿Bien? Sí. A pesar de tanta cordialidad, conseguimos encontrar el modo de poner la prueba. ¿Tienen alguna canción en Matalobos? Sí. ¿Y en Bustillo tienen alguna canción? Ay, yo casi no sé ninguna decirle. Yo creo que no, ¿verdad? No, no. ¿Y van a tener en Matalobos alguna canción y no va a tener Bustillo? Las de antes que sabían muchas. Ahora ya no sabemos tanto como las de antes. Ahora ya nada. Una, dos y tres. Viva Matalobos. Uno, cero contra las de Bustillo porque nos han dicho que no hay canción. No nos acordamos ahora. No nos acordamos. ¿Qué queremos cantar? De Bustillo tenemos canciones. De Bustillo a la bañeta. Vuestra mejor técnica, venga, alfa, a codaros. No, de Nordic Walking, realmente viene de Finlandia. Mira, José, que estoy dando la vuelta aquí al conejillo. Pues no le vamos a comer pronto. Pero como hablar comiendo, ya dicen que no es de recibo. ¿Quién es? Es Lucy, una tía mía. Tengo que dar un paseo ahora, antes de comer. Uy. Porque estoy mala. Lucy, ¿es Anís? Algo detiene nuestra atención y parece no estar muy lejos. Sabemos que es Caela, una señora del pueblo, pero que es maravillosa como canta, ¿no? ¿Quieres mucho ya la romería? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cantos celestiales? ¿Qué dices? Sí. Pues fíjate, qué bien me lo estoy pasando, ¿no? Decimos que la vemos a Tilana como una rosa. Pues no, no estoy rosa, porque soy de carne y no tengo rosas. Pues bueno, yo aquí estoy, siempre estoy cantando. Vaya concierto que está dando aquí en Gastrojenis. Hombre, yo toda la vida. Que se le escucha a todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿Ustedes han hecho la hoguera? Sí. Yo te vi. A lo de Manolo estuvimos. A lo de la criocatía, maja. Buenos días. Buenos días. Qué guapas van. Sí, es que da fiesta. Es la fiesta de nuestro pueblo. Es la fiesta de nuestro pueblo. Yo digo, ¿será que aquí en vecinos siempre van así de bien puestas? No, 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 siempre no. El día a día de Araceli Jesús está a punto de dar un vuelco. ¡Mama! Estamos haciendo fiesta. Ya son muchos aquí. Estamos haciendo fiesta. ¡Hola! 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 Difícil explicar lo que está ocurriendo. De todo, de todo. La hora ha llegado. Encarno, a casi 30 años sin tienda en Valverde. Sí. El que no necesita ejemplos para mostrar su talento es Felipe. Bueno, yo no es que me se dé bien, pero me gustan hacer las cosas. Yo estoy jubilado y en los tiempos perdidos pues me entretengo a hacer de estas cosas. Un caballo. Un caballo. Y a Felipe González esto le encanta. ¿A Felipe González? Pero que me estás contando, Merita. Mucho, mucho, sí, sí. Pero que viene Felipe González por aquí. Hombre, claro que viene por aquí. Y de incógnita está ahora. ¿Qué está ahora Felipe González? En el número 6 vive. El señor González, por favor. El señor González, sí. ¿Puede salir? Si no le importa. No faltaría más. Ay, pero si no es el Felipe González que todos conocemos. Bueno, es que hay muchos Felipe González. Nos ha sacado muchas a nosotros. Ya que dejes al santo y a las cosas. Pero un día al año que os ponéis así de guagua. Oye, pero bueno, hijo, pero es que ya vamos a cansar ya la gente. Dirán, estos ya se encuentran en todos los sitios como el arroz. El hombre, pues sí. Les he explotado algo algunas veces y bueno, me han tomado también un poquito de broma y todo ello, pero bueno, yo lo llevo con buen gusto y bien, bien. Pero lo que sí que comparte es que tiene cargo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu cargo? Soy el alcalde del ayuntamiento de Montejo de Tiembles. ¿Vais a salir más que la Esteban? Claro, pues igual nos va a pasar eso y nos va a pasar con Abelén Esteban. Que no suena la alarma. ¿La alarma? Sí, la alarma suena. Pero a ver si vamos a montar aquí el escándalo del puerto. A lo mejor vienen a robar. Toda la raza, pasanla, 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 pasanla. ¿Y me viene por ahí ahora? Cuando vaya Valladolid, a ver si te veo y a ver si te ha salido la novia. Margarita, quedan cinco minutos para la misa. Sí. Y como vemos ya están unas cuantas aquí listas. Ya. Que nadie se retrase. Sagrario, la Virgen de la O. Sin historia. No solamente por la talla, sino por lo que le ha aburrido. Dicen que eso, que yo oí decir que le habían quitado los ojos, que antes tenía otros ojos que valían más que esto. En castellano, usted dice, buen camino. En francés, buen chemin. Buen chemin. Ah, buen chemin. ¿Otra vez? Buen chemin. Miguel graba esto, mira. Pero has visto que geranio más bonito, ¿eh? ¿Qué casa más bonita? ¿Ya andas haciendo? ¿Grabando mi casa? ¿Cómo? ¿Quién te ha dado permiso para que grabes mi casa? Pero si te hemos grabado ya mucho toda la mañana. Pero es que a mí que es esa parte, no tiene que ver nada con toda la actividad que hemos tenido toda la mañana. ¿Pero qué estás pidiendo? ¿Derechos de imagen? Pues sí, poco más o menos. Paso doble, te quiero. ¿Qué te pasa? Que lo mejor. Nada mejor para el adiós que una buena cita. El suelo es jamón, jamón. Porque cochino que entra, cochino que se mata. Que nos quiten lo bailao. Bueno, fantástico resumen, de verdad. Fantástico resumen y fantásticos momentos los vividos con todos estos vecinos de los distintos pueblos. Momentos memorables que muchos de ellos también les hemos vivido en Platón. Fantásticos los vecinos que han sido capaces de ser los mejores actores, las mejores actrices. Yo les decía, aquí, allá, di a 75 kilómetros de Ávila, a 80 de Valladolid. Tú eres el guionista y ellos serán los actores. Fantástico. Oye, Jesús, tus cocinas, en plural. Mi función. Tus cocinas. Mira, te voy a contar una anécdota rápido, porque sé que andamos poco tiempo. Andamos muy, muy, muy bien. No recuerdo el pueblo. Sí, que era una señora mayor, guapísima, por cierto. Que, bueno, donde hicimos los cangrejos. Los cangrejos. Sí, bueno, vamos a hacer los cangrejos. Y ella estaba esperando que fuéramos el sábado. Y fuimos el viernes, ¿recuerdas? Entonces, no tenía nada preparado. Entonces, la mujer, ¿qué necesitamos? Pues esto, esto, aquello, no sé qué. Y me dice, bueno, mientras vas preparando esto, ahora vengo. Me quedo en su casa, allí solo. ¿Allí sola en la casa? Solo en su casa. Ya me la había enseñado, eso sí. Preciosa, por cierto. Me quedo allí solo y se presenta con unas lonchas de lomo para que almorzara. Ay, qué bueno. Pues de estas cosas, así. Qué bueno, así. O sea, que te llevas y según eres tú. No, no, pero además que han sido geniales. De motivo. Ayudas todas, sobre todo en los pueblos. Oye, ¿qué están los de la tele? Y que me hace falta perejil. Lo que me hace falta... Toma, tres o cuatro con el perejil. Genial. Bueno, pues vamos a ver, Jesús, un resumen de algunos de esos momentos salpicados en los distintos pueblos. ¿Vale? Venga, muy bien. Teodora, ¿qué tal? Muy bien. Concepción, buenas tardes. Buenas. María, ¿qué tal? Pues muy bien. Buena, Amelia, vamos a ver. Buenas tardes, ¿qué tal, Sole? Muy buenas tardes. Esperanza. Esperanza. Bueno, les presento Angustias, que va a ser la que nos haga la receta de hoy. En busca de la receta perdida y nunca mejor dicho, pues ahora les voy a presentar a Teófilo, que es el protagonista de hoy. Milagros, ¿qué tal? ¿Qué vamos a preparar? Pues vamos a preparar unas cotonices al nido. Pues mira, unos titos cosechados a mi huerta. Arroz con libre, libre con arroz. Libre con arroz. Vamos a hacer unas costillas con patatas. Qué ricas. Pues unas patatas, a importancia, con pies de cerdo y oreja. Qué ricas. Pues vamos a preparar unas alcachofas rellenas con jamón. Vamos a presentar primero los ingredientes de cómo se preparan los caracoles. Que llevan, muy sencillo, el ajo, pan rallado, perejil y jamón. Jamón, limón. Y luego un limón. Huevos, que vamos a poner también. Y la sal. Y lógicamente las alcachofas, que las tenemos aquí. Exactamente, ya preparadas, limpiadas y todo. Ah, bueno, dejé a los bolillos porque van a la vida. Vale, venga, pues venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Hala, a aprender. Han visto qué maravilla, ¿verdad? ¿Ustedes han cocinado en la gloria? Pues nosotros, Concha y yo, vamos a cocinar en la gloria. Porque yo, sinceramente, hemos hecho un montón de cocinas. Hemos estado por un montón de pueblos. Pero esta, con este sistema, no lo habéis visto nunca. La cocina es, aquí se llama económica. Que de económica no tiene nada porque gasta un montón de leña. ¿Cómo se puede hacer la cocina tradicional y adaptarla a la cocina moda? Y a partir de ahí ha venido ya, digamos, evolucionando. Que además es lo que nosotros buscamos. Este tipo de recetas con este tipo de tradición. Quiero que tomes esto. Mira cómo queda el ajo. Mira cómo queda el ajo. ¿Se hace así? Es la forma de pegar el ajo de toda la vida. Ni tabla, ni historias. Yo te voy a ayudar, ¿vale? Vale. ¿Me dices una cebolla que estamos viendo que además está picada rústicamente? Sí, sí, o sea, no aquí. Ponte por aquí que si no, no te van a ver. Ahí. ¿Qué ponemos primero? Los torrenillos. Los torrenillos. Después ya después. Venga, con los torrenillos. Del pecho. Del alma. Eso, eso. Del pecho y la barriga del... Del pecho y la barriga, sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Vaya pueblo más bonito. Sí. Pero bonito, bonito. Es el mejor de todos. La vamos a dar envidia a Cristina. Sí, no. Sí, sí, la vamos a dar envidia a Cristina que está en el plató y nosotros nos vamos a comer este chorizo. Yo sé que le gustan los chorizos y cuando nos vea comer esto se la va a hacer la boca agua. Pues nada más. ¿Pero nos veis como estamos de rellenitas, hombre? De buen comida. De la buena comida. Está fenomenal. ¡Hombre! ¿Qué tal está de sal? Muy rico. Ah, muy rico. Pues la van a pijara. La olla que se hacía antiguamente. Aquí tenemos el lomo, tenemos el chorizo. Pero un poquito de pan, ¿no? Pan. El pan engorda, esto no engorda. A mí las patatas así ya me parecen una delicia. Las patatas de importancia bien buenas. Así, pero sin más, ¿eh? Fíjate. Bueno, a mí yo es que cuando hablo de caracoles se me cae ya un poquito el agua. Entonces, las madres de antes como tenían muchísimo que hacer y se a la era a cuidar a los niños y todo esto, pues entonces ellas ponían el agua en su tapita, en la cocinilla, se marchaban y cuando ellas venían a la cocina estaba sin quemarse la comida. La comida sin quemarse y estaba hecha. Exactamente. El espinazo, la oreja, la pata. La oreja, la pata. No, el tocino. El espinazo, el chorizo. Y un cachoto de chorizo. ¿Y esto qué es? Ah, eso. Ah, eso. Derecho, ¿eh? Esperaros, esperaros, que yo también quiero. Pues nosotros comemos rosquillas también. Y los bollos de hoja los ha hecho clarita, que es una cosa... ¿Y los está clarita, no? Dicías que estaba clarita por aquí. Sí, aquí está, aquí. ¿Cómo es esto? Esto tiene una pinta... Eso voy a hacer por los carnavales. Ajá. Se van a comer por las casas. ¿Y quién ha hecho esta tarta? Josefa, pasa. Josefa, vamos a ver, dinos qué es de qué es esta tarta. Porque esto tiene una pinta, esto tiene una pinta riquísimo. Un flan de huevo casero de la Sabina. Sabina, ven aquí, mujer. No, la Sabina, la madre de ella, la madre de ella. Pero nosotros sí que le vamos a decir que vamos a dar buena cuenta de esto. Y de los bollos, de hojaldre, eso se lo contribuye. Ay, que yo me se le doy la luz, que yo me se le doy la luz. Gracias, ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias. Con mucho cariño y de verdad, con mucha emoción, me despido de ustedes. Hasta cuando quieran. ¿Y ya sabéis? Aquí tiene su casa. Exactamente. Años más de luz. Va por ustedes. Gracias, Jesús, gracias por estos momentos. Va por ustedes, va por todos los espectadores. Ha sido maravilloso. Yo tengo que decir unas palabras hacia Jesús. Ha sido un placer, de verdad, Jesús, estar contigo. Yo trabajar contigo ha sido, bueno, me lo he pasado, de verdad, de verdad. Por experiencia, por... Daos un abrazo, hombre, daos un abrazo. Que más vale un abrazo que mil palabras. Ay, madre, qué bonito. Bueno, seguro que están disfrutando ustedes viendo estos resúmenes, pero vamos a continuar. Y aún queda... Aún queda, aún queda. Lo más emocionante. Y quedas tú, ¿eh? También, todos. Emoción purita, puritita, en unos minutos. Bueno, seguíamos rememorando momentos, recetas. Estábamos hablando de esas sopas de ajo en la gloria, cómo tenían que estar esas sopitas de ajo ricas, ricas. Bueno, que vamos a otro vídeo. Vamos a otro vídeo. No querría dejar pasar la oportunidad porque han sido todos muy buenos momentos. Todo hay que decir. Aunque, aunque, algún que otro malo momento que no hemos sacado, porque no es cuestión de sacarlo, lo hemos tenido. No, no, yo dilo tú. Y se mira tú. Dos sitios, dos sitios, concretamente. Dos sitios, en uno. Una bronca enorme entre la camarera del telecruz y uno de los clientes, porque días antes el señor había cerrado la ventana porque tenía frío y la chica decía que la gente estaba muriendo de calor. Y el resentimiento estaba. Y lo vivisteis. Y lo vivimos ahí, que tuvieron que sacar al pobre cliente, también a la pobre camarera, vamos a dejarlo todo en el mismo lugar, y en otro contra el alcalde. Sí, sí, se fue más... También en el bar. Es que los bares tienen sus idas y venidas. Claro, claro. Es un punto de encuentro complicado. La mayoría de las veces es bueno, pero... Para que se vea que no todo es de color de rosa. Sí, sí. Lo dejamos en 95. Casi todo. Detallitos, detallitos. Que vamos a hablar de... Y vamos a mostrar, Rodrigo, momentos también fantásticos, momentos divertidos con el público. ¿No? No. Vamos antes, ya que estamos en los momentos un poco así, vamos a las quejas. Ah, vale. Que también hay cosas... Ah, sí, poquitas. Poquitas. Las poquitas, las justas y necesarias, pero también los besos. ¡Ay, sí, mi amor! Vámoslo. Vamos, vamos. ¿Qué hace falta todavía por vecinos? Pues unos pasos de cebra o unos semáforos en la carretera. Eso es lo más urgente. Oye, ¿qué hace falta para el polo? ¡Uy, muchas cosas! Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas, pero tú, ¿qué opinas? Más gente, lo que hacía falta en el pueblo. Pues que pusieran algo para la gente. Ahora la tienda, pues muy bien, pero otras cosas. Arreglar la plaza. Nos hace falta por hacer un repetidor para el pueblo, porque estamos un poco dejados de la mano de Dios, porque no se oían los móviles nada, y los teléfonos muy mal. No hay cobertura de nada. Sí, que le hace buena falta. Mira cómo están, hemos podido bailar estas fiestas por falta de que la plaza está muy desarreglada. Los pollos que tenemos aquí, que no les quiten. Que todo el mundo se mata. Estos. 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 Si yo fuese quien mandase, esto lo arreglaba pronto. Sí, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo lo arreglaría? A ver. Que la carretera tampoco está muy bien, pero bueno. Pero de lo que hay, dicen que no se puede hacer otra cosa, que no hay dinero para arreglarlas y... Es que me dure mucho. Pues que por todos. Nosotras sí, ella cuñada. Y bueno, prima de la otra. De esas primas que se dice pegadizas. Leo. Leo. Aquí. Ven, que nos va a entrevistar este señor. Leonora y Leonardo. Como Pepe y Pepe, pero de otra forma. De otra forma. Lo mejor por lo cariñoso que es. Ole. Quizá un poco mandona. Un poco mandona. Y lo mismo. Pues hija, como hija, te quiero muchísimo. Amor mío, ya está. ¿Qué crees que es lo mejor de tu mujer? Lo mejor de mi mujer, pues es que me hace las comidas. Y me ha... Y le pego de vez en cuando, ¿verdad? Y me atiende con las nacionarias más presitorias. Ella es guapa. Es simpática. ¿Y qué pasa, hija? Y yo soy más cariñosa con ella. Y me ha quedado mucho. Severina, ¿cómo soy yo? Muy bueno. Yo no sé la presencia que tiene. Me conformo y estoy muy alegre porque me encanta cantar y eso me ha hecho mucho, para mí, complejo que he tenido de inferioridad. Lo mejor la alcaldesa. La alcaldesa. Que sabemos que está soltera. Por eso, por eso lo digo. Soltero y entero. ¿Entero? ¿Y qué podría decir la alcaldesa de todo esto? No lo sé. Dice que está soltero y que está... Disponible, ¿no? Disponible. Muy, muy bien. Yo también, o sea que... ¿Y las puertas están abiertas? Y eso ya es más difícil. Pues nada, pues que ha sido muy bueno conmigo y lo sigue siendo. Y que me ha acumulado mucho cuando lo necesito. ¿Cuál es lo que mejor recuerdas? Cuando estamos en la cama. Cuando hacemos el amor. ¿Para qué? Ay, no. Como el primer día, José. Todos son buenos y las noches mejor. ¡Uy! ¿Ha escuchado? Sí, sí, yo digo todos los días. Está muy buena en todos los conceptos. No sé qué fará, ¿eh? ¿Le está poniendo? A ver, pues podría ponerme mal hoy. Es una pena lo que hacen ahora. Porque con lo bien que se están tantos años... Llevan mucho de ventaja. Cuántos más años hay. Se le agradezco, se le agradezco lo que me dice. ¿Pues qué tal con el rodeo? Yo ahí me callo. Me lo reservo. Pues oye, es que le quiero. Bueno... Bueno, te quiero. Yo también a ti. Eso de comerse el pepino antes de casarse. Estos días se habla mucho de pepinos. Hombre, más que nunca. Como dicen que no es tan bueno los españoles. Pero por lo visto, su mujer está encantada con el de cojeces. Sí, hombre. Sí, tiene un pepino especial. Que si muere él, que no dure yo mucho más. Eso sí. Que ya separados no tenemos la hija y para nosotros sería muy triste. Espero que la próxima vez que vengamos me reciba así de bien. Uy, a lo mejor... A lo mejor no estoy aquí. A lo mejor me he matado ya. Me he matado a ver que haya en el extranjero. Pero que tenga una muerte buena. No pensemos todavía. Que diga adiós. Adiós, a Cirara. Adiós. A mi prima. A mi prima. Miguel Arribas que fue alcalde durante 30 años. De Corral. Y todo lo queríamos. Hasta que, bueno, trágicamente ocurrió lo que ocurrió. Así es, así es. Yo lo sentí mucho. Es un momento muy emotivo. No hemos pasado tan mal y nos han dado tantos palos en la vida que vamos, ahora que estamos, gracias a Dios, aquí a gusto y tenemos nuestra casa, tenemos... La gente nos apoya mucho y no ha sido como los otros pueblos. Yo estoy en pueblos y no nos han acogido como aquí. Que le quiero dar un beso. ¡Ah, déjemele, déjemele! ¡Vay, pues yo otro! Si nos miramos frente a frente ya se... ¡Mi perdición! ¡Que la coge, que la coge! Ahora. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Momentos, querido compañero, absolutamente deliciosos, emotivos. Porque ellos se prestan, de verdad. De verdad que... Es la gente, y lo voy a decir, que me entienda todo el mundo, por favor, la gente más desvergonzada de todo el mundo que ha podido pasar por aquí. De verdad, desvergonzada es el buen sentido. Sí, 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 pero qué bonito, qué sentimiento. Si se tienen que abrir, se abren. Y cerrarse, pues, pocas veces, de verdad. Qué bueno el haberlo podido compartir con ellos y haber vivido esos momentos que luego nos habéis hecho ver, ¿no? Que habéis estado allí viviendo esa emoción, ese cariño. ¡Qué maravilla! O sea, que esa mujer, ¿cómo se llamaba de ciento y pico años? Atilana. 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 Que te daba un beso. Y decía, cuando tenga que llegar mi momento, que venga Dios y me diga, adiós, Atilana, adiós. Qué bonito, ¿eh? ¡Ay, qué bien, qué bien! Aplaudan, por favor, aplaudan. Aplaudan porque es que se siente, se siente esa maravilla. Oye, yo lo he dicho antes. Yo ya sabes que no... Lo que digo, hago. ¿Lo tienes ya listo, Alberto? Oye, te voy a preguntar, que a ti no te he preguntado, coge el micrófono. ¿Qué te han parecido estos momentos de los pueblos, de todo el público que ha venido de los pueblos y lo que hemos visto? Pues de los momentos más entrañables, más emotivos y de lo que más se aprende. Claro. Es la gente que más llega, Alberto, sin duda. Te he pedido hace unos minutitos una canción de la tierra de nuestro amigo, de nuestro compañero, Calatayud. Bueno, también el regidor es de allí, ¿no? También, se la sabía entera. No me asustes. No, no, no. Un micrófono, por favor, querido público. Carmen, a ver, Jesús, cógele el micrófono. Pero lo quería para que él cantara un poco. Ah, vale, vale. Lo único. Claro, si cantan ya ellos, ya mi chico no puede cantar. Lo único, que como esto es un momento muy de público, de los públicos que hemos tenido aquí en todos estos meses. Tú haz lo que quieras, estás en tu casa, en tu plato. Ya, que seguramente nuestro querido público, como tú dices, sabe perfectamente esta canción. Pero a ver si podemos, nada, no tenemos mucho tiempo. Si vas a la Dolores pregunta, si vas a Calatayud, perdón. Si vas a la Dolores, sí. Es que ya tanto pueblo... Si vas a Calatayud pregunta por la Dolores. A mí. A que os la sabéis. Que soy de chica un rato y a mí ya le hace papo. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Tienes hasta sillas si te quieres sentar, ¿eh? Tienes de todo. ¿Qué te hace falta? ¿Un vaso de agua? ¿Te hace falta algo más? Dos segundos. Dos segundos. Vale. Vale. Y si me coreáis, mejor. Vale. ¿Tenemos ya la sintonía, Alberto? Oye, empiezo por la parte que me apetezca. Sí, por la que quieras. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, pregunta por la Dolores, que es amiga de hacer favores, y eso te lo digo yo, que es un amigo de la Dolores. Es que es un atropello, es un robo. Si quieres abrazar a tu amigo y compañero, puedes hacerlo, ¿eh, Pedro? Bueno, desde aquí damos paso de la zona. Desde ahí sí, sí, puedes dar paso desde ahí. Aquí ven nuestro querido público de hoy, y vuelvo a lo de querido porque es muy querido. Pero hemos tenido durante diez meses un público que vamos, para chuparse los dedos, vamos a ello, y Cristina, esto me haces para ti, ¿eh? Ay, gracias, que me encantan. Manganeses de la Lampreana, en Zamora, por favor, un aplauso. Muy buenas tardes, vinaderos. Corral de Aillón, en Segovia, aplaudanse ustedes mismos. Buenos días, ¿eh? De Corral de Aillón. En plan orquesta. Muy bien, con flores, con todo, guapísimas, guapísimas. Enseña usted su palmito. ¿Cómo se llama usted? Victoria Martín Domínguez. Viga. Rosario. ¿Qué pasa? Rosario. Rosadito. Ay, rosadito. Si parece como la letra de la zarzuela. Esto es como cuando te vas a bañar en verano, que les hay de secano, y les hay de los que se meten en la piscina, en el agua. Mira, me tienen bañando ya para bailar, para bailar, me tienen para bailar. A ti muy en especial, porque eres muy guapa, muy simpática. Bueno, 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 bueno. Te voy a decir que me voy a bajar la falda, que se me sube. No, 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 estate todo. No, no, pero se me sube. No te miro. Se me sube. Pues me gusta mucho. Claro, mire cómo me tiene de apañada, mire, mire. Mire aquí que se ve, que nos ponemos aquí a bailar, que me ha cogido divino. Anda, Consuelo, ¿qué está haciendo? Pues datos, a probar una rosquilla que es típica del pueblo nuestro. Pero, sobre todo, vivimos con ustedes el cariño y la emoción de sus sentimientos. Que es un pueblo precioso y maravilloso. Y estamos intentando hacerle más grande. Ah, ampliarle. Ampliarle todo lo que podamos, porque se ha quedado un poco pequeño. No, no me había encontrado yo nunca con estas ampliaciones del pueblo. A mí me parece fenomenal. Esa bienvenida que le hicieron maravillosa y que siempre se lo hacen a nuestro compañero Rocío García. Uy, Rocío. ¡Ay, Rocío, mi Rocío! ¡Rodrigo García! ¡Pobrecito, Rodrigo! Mi madre hace mañana 89 años, así que felicidades, madre. ¡Bueno! ¡Aprovecha la relación! 89. 89. El micrófono siempre... Tenemos un problema... Vamos a poner algo automático, porque la gente con el pitorrillo este se vuelve loca. Pues mire, que coge el micro y que diga buenas tardes, soy Adela. Buenas tardes, iba a decir otra cosa. Hay una presentadora mocotilla. Micrófono aquí, Adela. ¿Para qué? Buenas tardes, pues para que la escuchen en casa. Buenas tardes, ¿qué más quieres que diga? Pero, Adela, que si no se pone así el micrófono... Pero si no quiero que me oigan. Es la costumbre. Porque de coger la escoba, coger esto va a mucha diferencia. No sé quién ha dicho antes... Está muy bien, Marisol. ¿Son pareja de hecho, ustedes? Y de derecho. Nosotros somos casados de hace 45 años. Pero le voy a dejar, ¿eh? Solo ante el peligro. Sí, 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 solo. Solo. Y ahí con ese redoble de nuestro compañero Alberto va a decir a la audiencia, ni se muevan porque volvemos de inmediato. Vamos a publicidad. Venga, ahí, ahí. Ni se mueva. La cámara, la cámara. Ni se mueva, que me va a posibilidad. ¿Qué te pasa, chiquillos, qué te pasa? Me dicen en la escuela, me preguntan en mi casa. Una, dos y tres. Somos segovianas, sabemos bailar. En Compralos Trillos también en Pedra. Está empezando a nacer ahora. Eso, a hacerse nueva. Pero ¿quién nace? Marcela, es buenísima. Pero bueno, ¿dónde va? Ay, que se nos cae Marcela. ¿Dónde va? Pero a ver, Marcela. Dice que no quería hablar, ¿eh? Marcela, venga aquí. Que ya no quiero más. No, no, si ya... Bueno, micrófono, micrófono. Y de la micrófono. ¿Dónde estamos besándonos ahí? ¿No nos ha visto? Menos mal que no han traído a Guardientillo del pueblo. Que si no diría que Marcela se ha tomado unos cuantos chiquitos. Que vamos a ponerles... Ya te he dicho que nos acostamos juntos. Así que a ver si no vamos a ver bailar. ¡Claro! A ver, dígame, Gerardo. Que cuando venimos las personas mayores pongáis la música un poco más fuerte. Que la mayor ya con el oído... Fíjate, Alberto siempre la pone fuerte. Que esta vez te lo iba a haber dicho, digo, qué prudente suena la música. Bueno, fantásticas las manos de Jesús. Dicho y hecho, ¿no? Lo prometido es deuda, Jesús. Para mí ha sido un placer el compartir hoy todo el programa contigo. Fíjense, ¿cómo no va a cocinar bien con esa carita? Ya se lo dije yo. Dije yo, ¿cómo no voy a cocinar bien con lo que estoy? Claro, pero no, pero está fenomenal. Dese una vuelta que la vea. ¡Hombre! ¡Mire! ¡Anda! ¡Qué deslago a cortes! Marcela, está usted contratada a la emisión. No sé los años que tiene Marcela, pero usted, pero bueno, esta mujer es increíble. Ella con la cosa de que... Y no hace más que llorar de alegría. A ver. ¿Tiene que llevar el pañuelo a todos los sitios, Marcela? Me voy a poner un poco fea y ordinaria. También me gusta bien guapa, bien arreglada. ¡Quieto! ¡Ni bajas, canificaciones! ¡Que siga la cuelga, viva el carnaval! ¡No puedo, de verdad! Gente, no puedo, no le digo Jesús, no puedo. Estaba vuelta de la risa. Mira que te han agarrado bien. ¡Ay, lo bien que me han agarrado y qué ratos más estupendos, de verdad! ¡Qué delicioso reírse de los buenos momentos! ¡Qué bien! Bueno, ¿sabéis quedado? Sí, sí, planchado. Desfogaos ya, ¿eh? Con este vídeo. ¿Qué tal, bien? Sienta bien, además, ¿eh? Sienta bien, sienta bien. ¿Qué tal lo has pasado aquí en el plato con el chico? ¿Qué tal lo has pasado con toda esta gente? Muy bien. Yo creo, claro, es como vosotros os digo, ¿qué pueblo os ha gustado más? Pero sin duda, sin duda, los mayores, cuando la sección de nuestros mayores que han venido y también nuestros compañeros han ido in situ a hacer reportajes a personas mayores, las personas mayores que han venido al plato y los ratos del público y los vídeos tuyos, lo que más me ha llenado, sin duda, de toda la temporada. Porque es la gente de verdad, nuestra gente, la gente de los pueblos. Porque Castilla y León es esto, es una comunidad ganadera, de agricultura, del castellano de siempre, ¿no? Y bueno, pues... Y como una de las cosas mejores que hay es llegar a donde la televisión y la tecnología pueda, pues yo creo que está hecho mucho. Yo creo que es lo mejor, lo mejor de todo el recorrer esta gran comunidad de Castilla y León y bueno, y que seguiremos haciéndolo porque es lo mejor de lo mejor, lo más satisfactorio para los profesionales y también para esta comunidad, para Castilla y León. Jesús, que te quiero. Yo también. Te quiero todo. Además es que no me voy a privar de darte este besazo y este abrazo de amigo de emoción absoluta porque llevo muchos años contigo y que lleve muchos más a tu lado. Eres lo mejor de lo mejor. Y tú, por Dios, el alma, es el alma. Que no me da tiempo, me dicen que nos vamos, que nos vamos, que continuamos. Mañana todavía miércoles, 5 y 20 de la tarde. Que nos esperen. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que...